Si puede ¿Qué carajo pasa? ¿Estamos para arrancar? Probemos un tiempo, ¿qué pongo cara de que me interesa cuando no me interesa? Estoy escuchando todo, ¿eh? Lo estoy asesorando con las redes Ajá, ¿y qué tal es? Un desastre Que le muestres al mundo tu día a día No puedo estar todo el día en las redes Segundo a segundo ¿Eh? ¿Se puede ser amigo de los actores? ¿Cuántas escenas querés estar por capítulo? Una Me empezaron a comentar cosas ¿Por vos? Ahora está como loca Estoy escuchando todo, Adrián Yo, por ejemplo, soy amigo de... ¡Llega! Lo solucionas vos Yo estoy en línea Este martes a las 23 Por Canal 10 Este viernes 17-15 Viví la final del Gran Premio de la Cocina Ellos se preparan para un último desafío Tendrán que conquistar a un jurado implacable Esperamos que nos sorprendan Y que cada plato sea único Dos cocineros van a demostrar toda su creatividad Pero tan solo uno se va a destacar Se encienden los fuegos y es... Tiempo de cocinar El Gran Premio de la Cocina Este viernes 17-15 por Canal 10 Solo una diva inigualable sabe que... Hablando sin vueltas nos acercamos más ¿No querés ser mamá? Tengo muchas ganas Pero está bien que digas que sí, que tenés ganas Bueno, esto Este sábado a las 20.30 Mirta pregunta todo ¿Desde cuándo sos vegana? Desde mitad de año Tuvo que ver con algo físico Y el domingo a las 13 La número uno sigue dando que hablar ¡Basta! 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 Canal 10 Para este sábado te proponemos una edición especial desde el Monumental Vas a vivir toda la pasión de Cana a través de las palabras de un gran ídolo Te esperamos este sábado a las 12.30 por la pantalla de Canal 10 Por Canal 10 Con mucho picante, con mucho picante Muy, 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 muy buenos días Bienvenidos al programa más visto de la provincia, de la Argentina, del mundo y de la galaxia Bienvenidos a Con mucho picante Hola, Marcelo Alcorta, Miriam Brizuela ¿Qué pasó? ¿Cómo están, familia? Buen viernes a todos Bárbaro, hola, Marcelito, Miriam ¿Pero cómo estás, Diego? Qué bárbaro, muy bien Los dos fallutos Te veniste a lo Cristina Kirchner Argentina y Argentina el día de hoy Gracias Argentinos y argentinas No, tucumanos y tucumanas Hermosa Es momento de arrancar con mucho picante el día de hoy Exactamente, un programa picantón Hoy saludo a todas las Lucías Sí En el día de Santa Lucía Yo le mando un beso a mi prima Ana Lucía Que fue mamá de Guillermín hace poco Y también a Lucía Arriba de Gadea Que cumpleaños Lucía Mercado, la gran escritora que tiene en la provincia de Tucumán También para esa un beso enorme Y para todas las tías Porque hoy es el día de la tía ¡Qué lindo! ¡Feliz día entonces para vos! No, Marcelo Claro, ella es tía Ah, crees que era tu tía No, ella es tía, tengo un montón de tías Estela, Clarita, Sandra, un montón de... Felicidades Bueno, Dieguito, es momento de comenzar a trabajar Hay mucha información el día de hoy Es viernes Sí Y los títulos lo saben A ver Entró en vigencia el protocolo actualizado del aborto no punible La resolución elaborada por el Ministro de Salud, Ginés González García Y publicada en el boletín oficial Establece que el protocolo tiene como objetivo Ofrecer una guía de los equipos de salud Para que cumplan con su responsabilidad en el caso de abortos no punibles Está orientado a una política sanitaria Y debe garantizar los derechos sexuales Y los derechos reproductivos de las personas Y basarse en evidencia científica actualizada Jaldo, daremos una lucha frontal contra el narcomenudeo El vicegobernador Osvaldo Jaldo A cargo del Poder Ejecutivo Recibió el Ministro de Seguridad Claudio Malay Y manifestó lo siguiente Hemos tenido una muy buena reunión de trabajo Y fundamentalmente hemos analizado Los operativos y los allanamientos Que se han realizado la última semana En la provincia de Tucumán Estos resultados son unas muestras claras Que se puede aplicar la norma del narcomenudeo En la provincia de Tucumán Que no es otra cosa que darle un sustento legal A todo el accionar que tiene la policía de Tucumán A través de la justicia provincial En cuatro años la provincia superó las 8.000 escrituras Fernando Rojel Chalert, subsecretario de Regulación Dominal Sostuvo lo siguiente Queríamos terminar el año Demostrando el trabajo y el compromiso Que tienen el equipo de la subsecretaría El equipo que viene acompañándonos También el Colegio de Ingenieros Civiles Y el Colegio de Escribano Y como siempre el Escribano de Gobierno Que estamos trabajando todo de forma conjunta Hemos superado las 8.000 escrituras Y ahora estamos trabajando en un programa Mucho más ambicioso Queremos regularizar más de 20.000 familias En los próximos años Bueno, el gobernador siempre habla Que quiere que cada día demos un paso Para que los tucumanos estemos mejor El registro civil en enero Tendrá horario especial de 8 a 13 El registro de estado civil y capacidad De las personas de la provincia Y los centros de documentación rápida Cambian sus horarios durante el receso por vacaciones La directora de la repartición Carolina Videgorri Explica lo siguiente Nosotros durante el mes de enero Atendemos en las delegaciones Que quedan abiertas En horario de 8 a 13 horas Se cierra todo el turno a tarde En el interior van a permanecer abiertas Las delegaciones de Concepción De Monteros De Tafí del Valle Las Talitas Tafí Viejo Y en Capital Queda abierta la delegación De Ayacucho 357 Que es la central Crisostomar Álvarez 970 La delegación de Villa Luján La delegación de Juan 23 Maternidad Estacionada Mercedes Hospital Avellaneda Y después en Banda de Río Salí El Hospital del Este El día 3 de febrero Ya de 2020 Retomamos en toda la provincia Y de 8 a 17 horas En los lugares que corresponde Y de 8 a 13 Continuando con el horario normal Sobre todo en el interior de la provincia Independiente y Newells Completan calendario El Rojo y Lele Cepra juegan desde las 17.10 Para poner el día A la tabla de posiciones Y los partidos pendientes Arcelal venció 2 a 1 a Colón En la primera puesta El día del campeonato Bueno, ahí están todos los temas Y el deporte también Que enseguida lo va a desarrollar La Vero Gómez Perfecto Bueno, es viernes Claro Querido Diego Obvio Es viernes Y nuestros cuerpos lo saben Y también una nota especial Que hizo Vero también Con una de las figuras Del deporte Que es muy requerida En este momento Que bueno Bueno, muy bien Esto es algo de lo que tenemos Para el día de hoy Pero hay mucho más Con mucho picante Versión viernes Mira lo que traemos A ver Diego Contále a la gente Programón hoy En Con mucho picante De día viernes Corchito Que hace nuestro querido Corcho Cocina junto a un chef Record Guinness Fernando Pupo Nos enseña los pasos indicados Para lograr el punto justo De un cordero Y un vacío al estaca No es algo fácil de hacer Así que subí el volumen Y prestá atención A cada uno de los pasos Para lograr esta exquisitez Muy bien Bueno, muy bien Buenísimo Qué expectativa que hay Aparte cuando llegamos al canal Nos llamaba la atención Las llamitas que salían Ya de ahí Ya van a ver enseguida Lo que prepararon Y aparte gente bien ganadora Por supuesto Vienen grandes Pero además Diego ¿Qué más tenemos Para este viernes? Hoy contanos Hoy tenemos un móvil en vivo Desde el barrio El Bosque El CEPLAS y toda la zona Cumple un año Con todas sus expectativas cumplidas Los visitamos para felicitarlos Y para conocer Cómo fue la experiencia En este periodo Marcelo Muy bien Muy bien Excelente Así me gusta Tenemos asado Tenemos asado El viernes Y tenemos que tener Folclore con ellos Que están cumpliendo 25 años con la música Señoras y señores Vienen desde el sur de la provincia Se llaman Las voces del Boquerón Adentro Tú te creías la dueña Que era inestable el amor Solo creías problemas Sumando tanto dolor Tú no entiendes este sueño Mueño y libre En las voces del amor Yo con ella en mis brazos soy autor No me des elegir No me des elegir Porque vas a perder Yo con ella gané Y contigo sufrí No me des elegir Esa escena no va Tú eres la oscuridad Y ella es luz para mí Y dice Y dice Ponía llave a la puerta Así no puedas salir Y me escondías las puertas Que me hacían feliz No entiendes esto que soy yo Poemio y libre En las cosas del amor Yo con ella en mis brazos soy autor No me des elegir No me des elegir Porque vas a perder Yo con ella gané Y contigo sufrí No me des elegir Esa escena no va Tú eres la oscuridad Y ella es luz para mí No me des elegir No me des elegir Porque vas a perder Porque vas a perder Yo con ella gané Yo con ella gané Y contigo sufrí No me des elegir Esa escena no va Tú eres la oscuridad Y ella es luz para mí ¡Bravo! ¡Las voces del Boquerón! ¡Genio! Maestros, bienvenidos Y aparte ya recorren escenarios nacionales Los dejan muy bien parados ¡Qué bueno! Donde se presentan ¡Qué bueno! Me cansé Y bueno, Marcelo Vamos a seguir bailando con ellos ¿Puedes respirar? ¡No, Marcelo! No, sí, sí puedo ¿Tengo respiración boca a boca? ¿Qué querés? ¡No, Marcelo, pará! ¡No, no! No empezamos con tonteras Bueno, muy bien Hay que decir que hoy es una jornada especial ¿Por qué? Para ellos que están aquí en Canal 10 Mañana van a tener su gran recital por los 25 años Pero vamos a estar contando Quiero que le preguntes Ajá Todo lo que han vivido en estos 25 años ¡Guarda! Bien, y cómo se preparan para el 2020 Que es un año con el cual van a arrancar de manera intensa Alguna anécdota especial Hay algunos temas lindos que tienen el yo pecador ¡Yo pecador! El obediente que se lo dedicamos al amigo Fernando Leretsch Claro, que lo tiene anda en la casa Por ejemplo Claro Y la otra casa También Muy tramposos tienen estos muchachos Así que bueno, mirá Los tenemos acá los muchachos a las voces del Boquerón Ustedes busquenlo en las redes sociales En los canales de YouTube Y allí ven toda su música Pero ellos se quedan con nosotros ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a ir a los jardines de Canal 10 ¡Ay, asado hoy! ¡Ay, asado, corcho! ¡Ay, corcho! Por supuesto, chicos ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien Están súper contentos todos Porque yo estoy feliz acá afuera Tenemos, mirá Mirá lo que tenemos allá Tenemos ya un fuego prendido Ya tenemos ahí Un costillar empezando justamente a hacerse Pero ¿sabés qué? Tenemos algo muchísimo más importante Que es un invitado de lujo Porque lo tenemos a Fernando Pupo Récord Guinness de asado a la estaca O sea, no hay nadie que haya cocinado más carne a la estaca En un solo momento que vos Hola, buen día ¿Cómo ando? Porcho Un placer estar en el programa Bueno Lo que vos me estás diciendo Yo sí, soy el único argentino Que es tener un récord Guinness Esto se organizó en Brasil Es el mayor tamaño en cantidad de costillares ¿Cuántos costillares? ¿Te acordás? No, pero es incontable por ahí ¿No? Sí, te digo el número Son 600 costillares 600 costillares a la estaca En el mismo momento Increíble Claro En una secuencia de 8 horas Trabajo de 8 horas Obvio, éramos un grupo de 15 personas Que quedamos certificados Y uno de esos Soy el único argentino Que llegara a tener un récord Guinness De hacer un asado masivo de 22 toneladas Que serían las 600 costillares Aparte, sos el presidente De la Federación Argentina de Asadores Ah, bueno Eso es Bueno, yo soy el creador De la Federación de Asadores Argentinos Que este año la formé La creé Y estamos formando un grupo de miembros Que vamos a ir a participar En la cumbre internacional de patrulleros En Chile En La Serena Fantástico, espectacular También nos acompaña acá Oscar Ya es amigo de la casa Cocinero Miembro de Sur Así que abro también a Miguel Que debe estar ahí durmiendo No, ya está llegando Miguel Ya está llegando Escuchame, pero no solo esto Es como para venir a decirte Que soy el récord Guinness Sino nos vas a venir a enseñar Cómo se maneja todo esto De lo que es la cruz El asador justamente Que es una manera que Por ahí no le estamos Excusando y explotando mucho Nosotros acá en el norte Somos muy adeptos a la parrilla Entonces, quién mejor Que el premio viene Es para que nos enseñe El primer paso a paso Para poner este cordero Mirá lo que es un cordero Increíble Y más o menos De unos 10, 12 kilos Estará el cordero Sí, sí, más o menos 12 kilos Así que ya nos vas a decir Todos los secretos Pero bueno Ahora el micrófono es tuyo Para que empecemos a trabajar Bueno, corto Y la audiencia Explico Lo primero Lo primero Es recibir el cordero Es la abertura Que se hace Una decisión En hueso Para que sea Un corte limpio Tiene que abrirse Limpio Hasta Las últimas costillas Se trabaja En el hueso costado Para que quede libre El espinazo Segundo paso Abrir la cadera Y acá el paso Más importante Que hay Que el cordero Siempre hay muchos Que dicen Que tiene un gusto Raro, corto Sí, exactamente Eso se llama Amiscle Son unas glándulas Que antes yo te expliqué Unas glándulas Que salen De la columna Hacia los cuartos traseros Y trabaja En la parte Trasera del cuarto El amiscle Es una glándula Que te aporta Una Cierta A ver ¿Cómo le explico? Como la hiela Como la hiela Para no decir Otra palabra Una hiela Cuando el animal Se pone nervioso Y trabaja en esa glándula Acá lo que hace Es que cuando yo Trabajo en calor Esto voy a calentar En la glándula Y se quiebra Donde quiebre la glándula Me contaminó En la carne Es muy parecido Justamente A lo que vendría a ser Una avena Es muy marcada Entonces Lo que veamos Justamente La parte baja En los cuartos traseros Hay que sacarlo Y ahí Después de eso Le vamos a perder El miedo al cordero Porque por ahí decimos Tiene un gusto amargo Muy amargo Muy pasivo Exactamente Entonces sacamos eso Por adelante Por atrás Y sabes que El mejor cordero El cordero queda Con el sabor De cordero Claro Exactamente Bueno Segundo paso A seguir Asador tradicional En la Argentina Está acá O asador criollo Nosotros Comúnmente Acá en la Argentina Es un asado Muy ancestral Hacer A la llama Sí La cocción De a la llama Es muy ancestral Muy muy De comienzo De la historia Del hombre Porque El hombre Empezó a manejar El fuego Empezó Empezó a cocinar Y colgó Un pedazo de carne Fueron Se fueron actualizando Modernizando Entonces ahora Tenemos asadores criollo El asador criollo Cuenta con una Te digo las medidas Para que Por ahí Algunos Quieran Quieran hacerse En casa Quieran hacerse Es De uno 40 A uno 50 De altura Por unos Por unos 60 De ancho O 70 Porque Cuando yo hago La abertura De 70 Me da La abertura De lo que hice Trabajé En la pieza En animales En animales Si es un costillar Una plancha Mide 40 A 50 Centímetros Entonces yo Lo que tengo Que tener De abertura El asador 60 A 70 Centímetros Para trabajar Y Uno 40 Para que Me dé La altura De piso Hay muchos Asadores distintos Muchas cruces Distintas Hay algunos Que solamente Es como una H Tienen Dos tiras Buscan Buscan la forma De Comumente El asador Más Hay regiones Como yo Vengo de Buenos Aires En Buenos Aires Se usa Una diversidad De asadores Que Todos los días Estamos actualizando O no Y busca El otro Armo Así Con El tradicional El más antiguo Se usa Una cruz De ménsula Forjada Que era forjada Antiguamente Con remache Forjado Que el forjado Es fierro fundido Y se trabajaba Una ménsula De 1.50 Por 60 De lo que yo te dije Pero no lleva Este tamasco El tamasco Es como Una parrilla Como un refuerzo Un refuerzo Exactamente Esto es para Un asador Que recién comienza A trabajar El estilo A la chamba Perfecto Bueno Vamos ahora A lo que estamos esperando ¿Cómo ponemos? Ya tenemos abierto Presentado Justamente ¿Cómo hacemos Para ponerlo En la cruz Presentado La fuerza Primero Principal El cordero Hay mucho En este Esto siempre Hay una discusión Poner El cordero boca abajo O boca arriba Siempre se trabaja Con los cuartos Con los perniles Arriba Tanto en cordero Como en cerdo Cordero Cerdo Lo mismo Siempre Yo me imaginaba Que ponerlo boca abajo No iba para adelante Ni para atrás Vos acá tenías El volumen más grueso De carne Tenés acá Sí Y hay muchos que dicen Que el volumen De carne Más grueso Tiene que estar acá Porque acá recibe Más calor No Es erróneo eso Porque Yo estoy trabajando Con un fuego Adelante de esta pieza Pero yo tengo que empezar A coser de arriba Claro Acá tengo el recordo El recordo Que sería Las bracitas Las brasas En la brasa Entonces esto Me va a coser Y como esto es más fino Yo necesito Menos calor acá Y más calor acá Y eso Sabes que Cuando lo tengamos Presentado con el fuego Ahí se va a ver Mucho más gráficamente Cómo es la columna Del fuego Y todo eso Exactamente Eso es lo que Bueno Esto siempre Esto se amarra Se llama Presentación de pieza Siempre la columna En el medio de la columna Que es donde tenés Más El nervio de acero El nervio de acero Se amarra Sería algo así Bueno Alambre Unos hinchos de alambre Se ajusta la pieza Y se ajusta la pieza En los brazos Donde yo puedo Desplazar lo más posible La pieza Para que yo pueda Trabajar el calor En la pieza Entera Aparte justamente De eso hablábamos También con lo que Es el costillar Que todo lo que es hueso Refracta el calor Exactamente Esto como son huesos Finos Acá no tenés Mucho de refractario Comúnmente En carne Como cordero Chivo O cabrito Tenés que tratar Esto es muy especial De no golpear Con mucha Temperatura de entrada Como tiene poca materia grasa Vos acá tenés fibra Sí Pegándole el fuego Directo Y con mucho calor Se cierran las fibras Y no me permite La cocción A la carne Excelente Escuchame una cosa ¿Sabés qué vamos a hacer? Ahora nosotros Tranquilos Vamos a empezar a atar Lo vamos a terminar De presentar Lo vamos a llevar Al fuego Y después de esta entrada Sabés que Él nos va a enseñar Todos los secretos Sobre el salado Sobre cómo acompañarlo Cómo medir el fuego Eso es algo importantísimo No es algo que no estamos acostumbrados A una parrilla Sino usar llama Cómo medimos Y cómo armamos fuego ¿Sí? Así que por eso Sabés que Va a quedar para otras entradas Nosotros nos quedamos Trabajando acá Y nos vamos con ustedes Chicos Ahí adentro Están Canary Refrigeración Todos los insumos Y repuestos Para tu aire acondicionado En un solo lugar Confiable Accesible Servicio técnico De guardia y solución En menos de 24 horas Estamos en la avenida Benjamín Arauz 1234 O comunicate a los teléfonos 381-422-5179 O 381-3357-001 Están Canary Refrigeración ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos Espero que tengan Gracias, gracias, gracias Bueno, ya está Vamos a hablar de fútbol Porque hoy se va a jugar La final de la Copa Argentina Me iba a ganar el inconsciente Y decir que se jugaba La final de la Copa Libertadores Pero ya la perdimos Ahora vamos a jugar La final de la Copa Argentina Entre los santiagueños Y River Se va a estar dando En Mendoza A partir de las 21 horas Del día de hoy Pero hay media provincia De Tucumán Que está involucrada En esta final Porque de acuerdo A quien sea el campeón Atlético Tucumán O juega la Copa Sudamericana O juega la Copa Libertadores Si River sale campeón hoy Atlético Tucumán Estará jugando La etapa 20-20 De la Copa Libertadores A partir de fines de enero Aproximadamente Casi en las mismas instancias En realidad En las mismas instancias Que ha jugado En su momento En 2017 Con toda aquella epopeya Frente a Nacional Y después frente a Junior Si no gana River Y lo termina ganando Central Córdoba River va a jugar El repechaje De la Copa Libertadores Central Córdoba La zona La zona de grupos Y River estará jugando El repechaje De dicha Copa En las mismas instancias Que acabo de describir Que se van a estar sorteando La próxima semana Y van a saber Uno quienes son los rivales Y los otros Desde donde termina jugando En el caso Atlético Tucumán La Copa Sudamericana Vamos a ver Quienes son Los 11 de Gallardo Que van a estar jugando En el día de hoy Teniendo en cuenta Que Quinteros Por una cuestión De lesiones No va a poder ser tenido En cuenta Ni en los titulares Ni en los suplentes Para este encuentro E inclusive Hubo un cambio De último momento Con respecto Al equipo santiagueño De acuerdo al equipo Que podía llegar a ser titular O inclusive estar dentro Del banco de suplentes Un jugador que hizo un escándalo Pero primero hablamos De los jugadores de River Armani, Montiel, Martínez, Cuarta Pinola, Casco, Fernández Pérez, Palacios De la Cruz Borré y Suárez Serán los 11 De Gallardo En la búsqueda De su tercera Copa Argentina Y su segundo torneo En 2019 Recordando Que ya ha ganado La Recopa A principios de años La que se definía Entre el campeón De la Copa Libertadores Y la Copa Sudamericana Anteriormente Bueno, ahora le toca La Copa Argentina Casi como un premio consuelo De no haber conseguido La Copa Libertadores Hace menos de un mes Recuerden Si River Sale campeón De esta Copa No solamente Atlético Ingresa a la Copa Libertadores Sino que River Elimina Una de las Una de las posibilidades Que tiene Para clasificar A la zona de grupos De la Copa Libertadores Saldría del repechaje E ingresaría Directamente a jugar En la zona de grupos Prácticamente en marzo Del próximo año Por eso Aparte de salir campeón Y de lo que significa Portal También lo van a intentar Porque el desgaste físico No es el mismo Para lo que va a ser El año completo Calendario de 2020 Eso con respecto a River Nos vamos a hablar Del equipo santiagueño Ahora Iba a jugar Iba a ser parte En realidad De los 18 concentrados Facundo Mel y Vilo Pero lo bajaron Y decidió directamente irse Ni siquiera participar De la concentración En la previa Del partido Que va a tener Los 18 Del sapo Colioni Para jugar en el día de hoy Producto un escándalo Terminantemente Y los 11 Terminaron cambiando Con respecto a lo que se presumía Que podía llegar a ocurrir Por lo menos en el día de ayer Rodríguez Quilés Salomón Uo Viedo Son cualquiera de los dos Que puede llegar a ser titular En el día de hoy Nani Bay Alzugaray Vera Vega Meli Galeano Que va en lugar De Meli Vilo Y Núñez Sierrera En la delantera Para los 11 Del equipo santiagueño Que va a jugar Por segunda vez En su historia Frente a River La anterior En 1957 La perdió por 1 a 0 Con gol de Jorge Solari En aquel momento No pudo ganar Era la primera fecha Del torneo nacional De los viejos Torneo nacional Que involucraban A los campeones De las ligas Del interior Y que participaban Con los grandes De Capital Federal Y el Gran Buenos Aires Bueno en este caso Va a tener por segunda vez La posibilidad En aquel momento Lo hizo En el Terrera En su propio estadio En Santiago del Estero Ahora lo va a hacer En Mendoza En cancha neutral Y después lo va a hacer Por el torneo regular De la Superliga Por lo pronto Este va a ser El segundo enfrentamiento El anterior salió 1 a 0 A favor de River Vamos a ver Como sale En el día de hoy Puede llegar a salir Campeón por primera vez De un título nacional O puede quedarse En las puertas Y habiendo jugado Por primera vez En su historia La final de un título Nacional también Lo que es Ya muchísimo Para el equipo santiagueño Que el año que viene Va a ser protagonista Dentro de lo que va a ser Protagonista Toda la provincia De Santiago del Estero Porque recordemos Que va a ser sede Del partido entre Paraguay Y Uruguay El 30 de junio Por la Copa América En lo que va a ser El torneo continental Para las selecciones Y ha conseguido ingresar Después de que lo sacaran Un cachito Y pusieran al Bicentenario De San Juan Se logró meter El estadio único Que se está terminando Hasta Se va a terminar Dentro de unos pocos días De unos pocos meses Lo que es El estadio de Santiago del Estero El único En las dimensiones Y la capacidad Que va a tener El noroeste Para agrupar Esta clase de eventos Pero cuando arrancó La mañana En el día de hoy Vinimos al canal Directamente Para prepararnos Para que saliera El programa Y nos encontramos Probablemente Con el mejor jugador Tucumano De la historia Estoy hablando De un referente Y alguien Que quieren saber Todos los hinchas De la mitad De la provincia De Tucumán Si va a ser El gran regalo De navidad Para toda esa parte De la gente Y lo están esperando Con los brazos abiertos Más allá de que van a llevar El regalo Para el día 23 de diciembre A la cancha de los leones Para ver el partido A beneficio Primero el partido De fútbol femenino Después el partido Que involucra a los seniors Y a los de fútbol adaptado Después el partido Que involucra a las estrellas Más allá de llevar El regalo Para ir a ver todo eso Quieren que el gran regalo De navidad Sea este hombre Oportunidad de tenerte En el programa en vivo Pero por lo menos De poder preguntarte Y que el hincha atlético Te pueda ver un ratito ¿Cómo estás Luis? Buenos días Buenos días Buenos días Todo bien Todo tranquilo acá A punto de viajar Así que nada Nos acercamos hasta acá Para hacer la nota Es un toco y me voy Vas a volver el 22 Para lo que va a ser Ya la preparación Y el juego Del juego a beneficio Sí, sí Bueno Me vine a Tucumán Estos días Para tratar de solucionar Si bien fue un solo día Que me vine Para tratar de ultimar detalles De lo que va a ser El 23 de diciembre El juego de las estrellas Y bueno Y ya dejando Dejando todas las cosas En condiciones Para que sea un lindo evento Bueno Felicitaciones Porque es el tercer año consecutivo Y porque aparte Seguís vinculados con los chicos Los pibes de Simoca Van a tener un regalo En Navidad Me imagino que la emoción También viene por ese lado Sí, sí Bueno Siempre fue ese Es el propósito De que los chicos de Simoca Que en realidad Se le da todo Al chico que aparece en la calle O al barrio Que vamos Salen Y se lo damos No importa Si tiene o no tiene Pero queremos De que Sacarle esa sonrisa A los niños Que esperan El regalo De Papá Noel Así que Que nada Esperemos de que De que podamos tener Una Una gran recaudación Para que sean Sean malos chicos Que puedan Sonreír El día de Navidad Felicitaciones Por el año que tuvieron Y por haber llegado A la final de la Copa Sudamericana Ahora Hay otra clase de niños Que están buscando Otra clase de regalos También de Papá Noel Que llegue con Un jugador Que quieren mucho Que es ídolo del club Que es referente ¿Dónde vas a arrancar El 2020? La verdad que Está Me están preguntando Todo lo mismo Hoy por hoy No tengo llamado De nadie No tengo Ninguna propuesta De nadie Así que Estamos analizando La situación Más familiar Que otra cosa Así que Pensando a ver Que vamos a hacer Hasta ahora Tengo que volver a Colón El día que arranque La pretemporada Porque no tenemos Fecha de regreso Por el tema De que no tenemos Técnico tampoco Así que nada Por ahora Disfrutando De esta vacación Y veremos A medida que vayan Pasando los días Qué es lo que Cuál es la decisión Que tomamos Para ver Dónde empezamos El 2020 Por lo pronto Vamos a arrancar El 2020 En Simoca Seguramente Porque después De las 12 Vamos a estar ahí Me imagino Bueno Ahora Hoy va a ser Un día crucial También para Atlético Tucumán Porque va a saber Qué copa va a jugar El año que viene Y puede inclusive Aquella copa Repetir la de 2017 Casi en la misma Instancia en realidad De jugar El doble repechaje Qué le deseas Al hincha de Atlético Para cuando arranque El nuevo año Como siempre Saben que tengo Un cariño Inmenso Por la institución Por Atlético Así que nada Ojalá que puedan Jugar a Libertadores Que puedan Entrar a la fase De grupo Y bueno Obviamente Que uno Quiere y ama El club Así que Le deseo El mejor De los años Que puedan Pelear el torneo Como lo vienen Haciendo La verdad Que lo están Haciendo muy bien Así que nada Ojalá que puedan Pelear el torneo Hasta el final Y que puedan Salir campeón Por primera vez En la historia Del club Bueno ojalá Entonces no te molesto más Porque sé que tenés El avión acá Nada más A minutos Nada más Buen viaje Buen vuelo Y nos vamos a ver Dentro de unos días Si Dios quiere Con el regalo Con el algo Que puedan llevar Adentro de la cancha De los leones Para darle a los pibes Sí, sí Bueno ojalá Que puedan concurrir Muchos públicos Primero y principal Y bueno Si hay más públicos Seguramente Habrá más regalos Así que nada La entrada Bueno es un juguete En buen estado Un alimento No precedero Lo que sea Va a ser mucho Para lo poco Lo mucho Va a ser mucho Para la gente Que realmente Lo necesita Así que Los esperamos El 23 de diciembre En la cancha De los leones De la banda De Riosalí Muchas gracias Hasta luego A vos Muy bien Que grande el pulga Bueno Te esperamos en la casa Bueno Ahí está Nosotros vamos a ir A exteriores Al móvil Picante Nos vamos al barrio El bosque Adelante Cecilia Sosa Así es Martelo Nos vinimos al barrio Del bosque A festejar Que me contas Es viernes Y el barrio Del bosque Lo sabe Porque el CEPLA Está cumpliendo Un año Estuvimos el día De la inauguración Hace un año atrás Y hoy Estamos de nuevo Y por supuesto Está el ministro De desarrollo social Gabriel Jedrick Que nos va a contar Intentando Un resumen De todo lo que se hizo En este año Uy Ha sido Ha sido la verdad Que un año Muy bueno Muy intenso Con respecto a esta Política pública Nueva Creativa Distinta Única En la Argentina Que son estos CEPLA Estos centros De atención primaria Adicciones Es una experiencia Que de alguna manera Nos hemos inspirado En una política pública Que estaba en México Que nos pareció Que era adecuada Para acá Hemos abierto ya Seis CEPLA Este ha sido el primero Pero en el transcurso De este año Por indicación Del gobernador Manzur Y con fondos Que son todos De las provincias Hemos abierto Seis CEPLA Y le preguntaba A Matías Al secretario De prevención De las adicciones Que cantidad de gente Habíamos podido atender Como a tener un número Y en este año Hemos podido darle acceso A una consulta Y a la oportunidad De tratamiento En estos dispositivos A 3000 personas Entre jóvenes Mujeres Varones La mayoría Jóvenes varones Y la enorme mayoría De gente Que nunca había Nunca se había acercado A consultar Por más que el sistema De salud Está preparado Tienen los dispositivos Tienen los profesionales Están los hospitales Los CAPS Esto es un dispositivo Más cerca del barrio Específicamente Para personas Con dificultades De adicción De consumo O algún familiar Algún vecino Algún amigo Y no solo Para tratamiento Sino para prevención Contención Armado de redes ¿No? Con el club Con otras fundaciones Con ONG Con el CAPS Así que estamos Muy muy contentos Y creemos que es una experiencia Muy exitosa Sin duda Hablamos de éxito Cuando hablamos De un número Tan grande De personas que vienen Y que consultan Había una necesidad Y la gente Está haciendo uso De esto Sin duda Eso ya De por sí Es un éxito ¿Se tiene, ministro Una referencia parecida De los otros Cinco CEPLAS? No, el número Que te digo Es de los seis CEPLAS En conjunto De los seis CEPLAS Este es el primero Y con algunas diferencias Digamos que tienen que ver Con el barrio El tipo de consulta El barrio El bosque Es un barrio Que está muy cercano A otros barrios A la bombilla Al sifón Al chivero Claro No es solo Del barrio El bosque No La idea es que Siempre se trabaja en red Hemos generado un anillo Con estos CAPS Con estos centros De atención primaria De adicciones Para que sean En todo San Miguel de Tucumán Cercanos A barrios Donde entendemos Que hay más necesidades De acceso Si bien las adicciones Es una patología Una enfermedad Que atraviesa A todos los grupos sociales Que atraviesa A todas las clases sociales A los jóvenes Pero A las mujeres A la gente rica A la gente pobre Siempre Las dificultades En la gente más humilde Más pobre De acceso A todos los servicios Siempre son más difíciles Entonces Quizá gente Que tenga dificultades De salud Y que tengan Otras posibilidades Tenga su prepaga Tenga su obra social Tenga otro círculo familiar Que los contengan Le es más sencillo Y siempre la gente Más vulnerable Es como que Se potencian Estas dificultades Así que estamos Muy contentos Muy contentos De descubrir Los deseos De los chicos En los barrios Están mejor Hace poquito Estuvimos Junto con la gente Del Maza Capacitando Porque también tenemos Actividad de formación En oficio En mecánica Del automotor Tornería Herrería Refrigeración A jóvenes Que están saliendo De su situación De consumo Y quieren Y buscan En el trabajo Una oportunidad Para un futuro mejor Ministro Lo saco Un minutito De este tema De este festejo Para preguntarle Sobre la reunión Que se va a llevar Adelante La semana que viene Que por supuesto Usted como el resto De los ministros Del país De desarrollo social Están invitados Hablo de El consejo Federal De ministros De desarrollo social Hace mucho No se daba Esta reunión Y cuál es la importancia Si La verdad que estamos Muy contentos El ministro De la nación Daniel Arroyos Que es un amigo Personal Y además un amigo De los tucumanos Ha convocado El consejo federal O sea Todos los ministros De desarrollo del país Nosotros Hace más de tres años Que no nos podemos juntar La ministra anterior De la gestión anterior No trabajó De manera federal No nos tuvo en cuenta Pero bueno Eso ya pasó Totalmente Estamos muy contentos Con la El mensaje De Alberto Fernández Nuestro presidente En la inauguración De la sesión Y lo que vino transmitiendo Durante toda su campaña Que va a trabajar Con todos los gobernadores Y en ese sentido Los ministros Van a trabajar Con todos los ministros Así que para nosotros Es muy importante Porque hay muchas Muchas inquietudes En estas políticas nuevas Que están implementando En la lucha contra el hambre En los microcréditos Para desendeudar a la gente Hay mucha inquietud La gente nos pregunta Todo el tiempo Así que esperamos ¿Cómo sería implementada? ¿Qué detalles tiene De esta tarjeta alimentaria? De cómo se podría implementar? Ya sabemos que no hay que anotarse Pero cómo serían las posibilidades En que la gente Podría estar O obtenerla Las tarjetas alimentarias Cecilia Clarísimo Desde el piso Preguntan Sobre la tarjeta alimentaria Hay una gran ansiedad Y una gran curiosidad Sobre esta medida Que ha sido anunciada A nivel nacional Que se sabe Que no hay que ir A anotarse O inscribirse Pero hay como Pocos datos Alrededor de ello Si hay más información O si se la va a saber A raíz de esta reunión Yo creo que Hay que esperar A la reunión Para que nos den Más información Yo sé De lo que vinimos Trabajando Con el ministro Los ministros Porque también Es muy interesante Entender que Las políticas públicas Se planifican Y nosotros Con el ministro Arroyo El resto Es ministro de las provincias Con las organizaciones sociales Con la academia Con los movimientos sociales Con las iglesias Es como que ya se estuvo Trabajando Para poder Tener este programa Lo que yo sé Por lo que me dijo Daniel Y por lo que leo En los medios Pero nos van a dar Más detalles Es que no va a haber Que ir a anotarse A ningún lado Que los registros Básicamente Que están En la asignación Universal por hijo Los registros Que hay De cuáles son Las zonas más Vulnerables En la medición De pobreza Que tiene a través Del observatorio De la deuda social De la UCA Va a estar eso Lo que están intentando hacer Y nos van a explicar Cómo Es poder ser Lo más veloz posible Lo más transparente posible Lo menos Incómodo para la gente Para que se pueda implementar rápido Viene la tarjeta A sumarse En realidad A un programa Que si bien todo el mundo Habla de la tarjeta Es mucho más amplio La tarjeta Va a estar En esta primera etapa Apuntada especialmente A la primera infancia A los chicos Desde que nacen Hasta los seis años Aproximadamente Hasta la edad Que van a entrar A la escuela En esa primera etapa Quieren poder darle A la gente más humilde La posibilidad De tener Un dinero Para poder comprar Solamente comida Y que al ser De esa manera Van a poder tener acceso A comida fresca Me refiero A frutas A verduras A carnes A lácteos Cosa que en general Los ministerios Por la logística De comprar Almacenar Distribuir No es algo Que en general Los ministerios Puedan hacer Así que entiendo Que va a ser Una muy buena oportunidad A eso se suma En esta política También el trabajo Sobre los comedores Ya existentes Nosotros somos Los comedores escolares En nuestra provincia El fortalecimiento De los emprendedores De la economía social Que trabajan En la producción De alimentos En mercados locales Para Bueno digo Es una cosa Mucho más amplia Pero entiendo La ansiedad Con el tema De la tarjeta Y en eso Hay que tener Un poquito de paciencia Muchísimas gracias Ministro Por este tiempo Y felicidades Ustedes siguen de festejo Yo voy A ver si puedo Un pedacito de torta Voy a ver si puedo Robar Chicos De paso Último Saludo para Martina Que anda por aquí Que es su fan Es la fan de ustedes Así que bueno Le quería decir eso Nos vemos en un ratito Finalización de clases Para allá nos vamos Dale Claro Hoy Claro Hoy terminan las clases Cecilia Y los chicos van a estar Las bendiciones en la casa Así que hay que buscar actividad Para hacer con los sobrinos Con los hijos Con los ahijados Y ahijadas Todo Qué hermoso Pero ahora Lo que podés hacer en este verano También obtener tu Volkswagen En cero kilómetro Está Fernando Lerich Gerente del Próximo Volkswagen Bienvenido amigo Que venga con los chicos A ver los autos No hay problema Que venga la mamá El papá Los chicos La prima Todos A las concesionarias A las tres sucursales A ver el nuevo gol A ver Lo que quieran ver Amarok Bento Lo que quieran He visto también El nuevo Polo Que está increíble El app Que está fantástico La V6 Así que Que pasen por el concesionario Que los chicos lleven A los padres Y a los tíos A que compren un cero kilómetro Tengo una consulta Venga ¿De qué se trata este remate Que se realiza En Alperovic Volkswagen? A ver Una nueva locura Que se nos ocurrió Para cerrar el año Haciendo promociones Como siempre Y ya venimos trabajando Todo el año Con descuentos Realmente muy buenos El gol 220 mil pesos de descuento Pero además Tasa cero Hasta 200 mil pesos Y si Marcelo Necesitas financiar más Tasa 29,9 Mira Durante mucho tiempo Estaban los créditos suba En vehículos O las cuotas Que no eran fijas Si eran cuotas variables Olvidate Chao Porque ahora La cuota es fija Exactamente Si te gusta 36 cuotas O te queda cómodo 36 cuotas Van a ser 36 cuotas fijas Nos ponemos a multiplicar Dividimos Chao Si no sueño A ver si el mes que viene Me va a venir un 5 Un 10 No, no, no Las 36 Las 48 Las 60 Exactamente iguales Desde la 1 Hasta la cuota que sea 60 Así que eso Buenísimo Con lo cual también Las cuotas han bajado Mucho las tasas Producto de este nuevo aire Con esta nueva idea A ver que se viene Y que ya estamos Están corriendo Así que una muy buena posibilidad Y además con muy buenos descuentos Porque la idea era Aprovechar el 2019 Con vehículos 2019 Para que en una semana Lo tengas en tu casa Querés venir con tu usado Venís con tu usado Hay planes adjudicados Y hay muchas opciones Realmente muy buenas Y tres días de locos Porque dijimos así Remate Rematamos Lo que nos queda 2019 Si te gustó algún usado Bienvenido también Para que lo tengas En las tres sucursales O sea En la jornada de hoy En la jornada de mañana Hoy, mañana Y el domingo Y el domingo Hasta la 1 de la tarde En las tres sucursales En vivo y en directo Y además ¿Además qué? Como si esto fuera poco Claro Si querés Una frase que nunca escuché Sí, sí Una nueva Una nueva Como si esto fuera poco De nuevo Te regalamos Pero te regalamos No va a sorteo Te regalamos A cada uno que compre Un vehículo 2019 Y lo patente ahora Una noche En Tafí del Valle Para que disfrutes Con tu hombre Con tu mujer Con tu pareja Pero además te agregamos Desayuno Almuerzo Y merienda Ah, vale la pena Una noche romántica Pensemos una noche Bueno, noche romántica El postre ya lo dejamos Para que cada uno Puede ir a Miriam Con su futuro Epa, epa Y el muchacho cantando Sabemos que puede ser En el lugar Hacemos una locura Entonces Cantando Ahora A ver Sí ¿Cómo cierra el año Al Proviso Volkswagen En este caso Con las ventas y demás? A ver, la verdad Más allá de la chance Y el juego La verdad fue un año duro Para todos los tucumanos Para toda la industria Obviamente también Ahora Salvando esta situación Donde cambia el dólar Cambian los precios Esto es la locura Que vivimos nosotros siempre Nosotros terminamos El año como Número uno en Tucumán Como concesionario La marca 16 años seguidos Número uno Como marca Como Alperovic Y como Volkswagen A nivel nacional 16 años líder En patentamiento Entonces uno dice Ey Dentro de lo que hemos Ah, perdón Y el concesionario Es el quinto mejor Concesionario De la red Volkswagen Siempre aclaro esto Porque alguien me dice Fernando, pero espérate Vos competís con concesionarios De Buenos Aires Que tienen 7 sucursales Que tienen 2 o 3 provincias Y son quintos Claro Bueno, mucho tiene que ver Y mucho tengo que agradecer A todos los tucumanos Que nos siguen eligiendo Y nos eligen cada día Así que muchas gracias Como sea, con placer Para mí, al contrario Al remate Hoy, mañana y el domingo Del Provich Volkswagen En las 3 sucursales Esa va a ir ¿Vamos a ir, Miriam? Ahí voy, ahí voy a estar Ya sabe lo que quiero Eso Bueno, muy bien Es el momento tuyo Obvio Para vos que estás buscando ¿Tenés algo especial? Sí ¿Despedida de año? Claro ¿Fista de egresados? Siempre ¿Sos madrina? ¿Te casás? Mi mamá Tenés que ir a Curvy La base 189 En la ciudad de Famaya La propuesta del día de hoy ¿Qué les parece? Me encantó Muy lindo Muy navideña, Miriam Mirá lo que es esto Qué divina esa blusa Tiene su capa Lindo, lindo Pantalón que acompaña Pantalón pink Por supuesto Tenés que ir Estoy hecho un chicle hoy Mi amor, estás divina, Miriam Bueno, muy bien La base 189 Anda la gente de Curvy Te está esperando Todo el fin de semana Y se viene la gran venta navideña Recordar Tarjetas de crédito Y descuento En especial por pago En efectivo Espectacular Y agradecer también A la gente de Casa Sayan Para el día de hoy Para completar Todo este equipete Espectacular Zapatos color peltre Anda y buscalos En tres direcciones El 9 de julio 188 Lules Rivadavia 320 En la ciudad de Famayá Y también en Tafit del Valle Ingresá en la página www.sayan.com.ar Y vas a poder comprar A través de la página Y si compras a través de la página Te lo llevan hasta tu casa Qué bueno, Miriam Qué lindo Qué dicha Espectacular ¿Estás bien entonces? Sí, estoy espectacular Está bárbara ¿No la ves, Marcelo? Vamos a la pausa Vamos, ya vuelve Con mucho picante Ahí No te vayas Agradecemos los productos Más originales Y con la mejor calidad A librería América En Avenida Juan B. Justo 1214 Por consultas Llama al 422-7665 Las frutas y verduras Las frutas y verduras que usamos En Con Mucho Picante Son de Verdulería Los Gitanos En sus dos direcciones Avenida Solano Vera 415 O en Avenida Conquija 299 Hace tus pedidos Que te los llevamos sin cargo Al 425-3992 O al WhatsApp 381-6323-742 Con Mucho Picante Con Mucho Picante Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Una crema hidratante Una base de maquillaje Un protector solar Todo junto y más Nueva Vagovit Pro Bio CC Cream Ocho beneficios en una aplicación Hidrata Unifica el tono Protege del sol La polución Y la exposición digital Ilumina Y te da un toque de color Sin efecto máscara Nueva Vagovit Pro Bio CC Cream Ser responsable con tu piel Está a tu alcance Feliz celu nuevo Renová tu personal En 18 cuotas sin interés Renová tus selfies Renová tu energía Cambia tu celu Por un Moto E5 Play O un Moto E6 Plus En 18 cuotas sin interés Si sos cliente Cablevisión y Fiberten Tenés un 10% de descuento Personal Con vos A donde quieras llegar Cada mujer es diferente Y atraviesa distintas pruebas Pero hay una prueba En la que todas necesitamos Llamarnos igual Evatest El test de embarazo Más seguro y preciso Ahora es más económico Evatest Easy Y Signos Plus A solo 190 pesos Ultradin La fórmula que revolucionó El tratamiento contra los piojos Llegó a la Argentina En un desarrollo conjunto Con el Conicet Laboratorio Elea Creó una nueva loción No Pucit De efecto instantáneo ¿Estás buscando subirle el color a tu piel? Con Vagovit A bronceado a bronceado progresivo Por fuera No hay para venos ni siliconas Acá lo que se va a hacer Acá lo que se va a hacer es salvar vidas La gente Y tiene que ver con el recurso humano Cuidando el futuro de todos Gobernador Juan Manzur Gobierno de Tucumán Les damos la bienvenida a la promoción Vagovit Solar Te lleva de vacaciones por el mundo Les informamos que comprando Vagovit Solar Pueden ganar hasta 50 mil pesos Para usar en hoteles o vuelos Hay 50 Vagovit Checks Esperándote Y ahora les anunciamos las novedades De Vagovit Solar Nuevo protector facial con color Un tono natural en la piel Con alta protección solar Y el nuevo protector con acelgador de bronceado Activa el mecanismo natural del color Para un bronceado saludable en menos tiempo Vagovit Solar les desea buenas vacaciones Participa en vacacionesvagovit.com.ar Y gana Estamos de vuelta en Con Mucho Picante 11.24 de la mañana Miriam, tenemos visitas Por supuesto Y es un gusto recibirlo Porque se viene un gran encuentro De productores agroecológicos Es por eso que nos encontramos Con Pablo Córdoba Fundador de SOS Tierra ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido Y también tenemos a Silvina Quiroga Que representa Uno de los tantos productores Que van a ver mañana Es de Gaia Productos Naturales Hola Silvina Hola, ¿cómo estás? Bueno, qué linda idea esta Pablo De reunirse De hacer conocer a la gente De qué se trata Y para los que no saben Lo que son productos agroecológicos ¿Podemos recordarle? Sí, bueno Muchas gracias por la invitación Por favor Por invitarnos a este programa Y bueno Este es un encuentro Que se viene llevando a cabo En Servabuena hace cuatro años ya Sí Y con la característica De poder convocar a productores locales Dentro de esta temática Agroecológica De alimentación saludable Poder acercar otra conciencia De consumo a nuestra sociedad Bien De consumo y de producción también Claro Porque aquel que está por ahí realizando Que quiere hacer algún tipo De cultivo agroecológico Se va a enterar de qué manera Y todo a través De los distintos expositores Claro Y también de las distintas talleres Y capacitaciones Que dentro de esos tierras Se dictan Así que bueno Es una propuesta bastante amplia Obviamente en un momento Cuando iniciamos Es decir Bueno a ver ¿Qué podemos acercar a la sociedad? ¿Cuál es la vuelta de rosca Que le podemos dar A esta cuestión De este consumo desmedido? A esta cuestión De un consumo masivo ¿No? De úselo y tígelo Entonces bueno Un poco con los distintos Emprendedores Que están muy en la temática Como Silvina Que está con Gaia Que bueno ya nos contará Pero bueno Decir Bueno a ver ¿Cuál es el valor agregado Que puede tener? Hoy por hoy Hay una línea nueva Que se denomina Emprendedores O empresas de triple impacto Que tiene que ver con esto ¿No? Que tiene que ver Con la parte económica La social Y por sobre todas las cosas Lo ambiental ¿Vos sabés que pasa Por el lado del consumo? Por ahí nos referimos Solamente al tema alimenticio Que muchas veces Uno no sabe Lo que está consumiendo ¿No? Y al enterarse De lo que es Un producto agroecológico La verdad que te da Esa seguridad De que es todo bueno Es muy bueno Y que está hecho Elaborado Fabricado Y se lo consume Acá en la provincia de Tucumán Tal cual Libre de pesticidas Libre de conservantes Que es algo que Concretamente nos afecta ¿No? Exacto Y respetando la tierra También Exactamente Ante todas las cosas Como se consumía antes Como nuestros abuelos Exactamente Totalmente Bueno No solamente alimentos Sino también hay otro tipo De productos Como por ejemplo El que presenta Gaia Así es La firma Sí Bueno Gaia Productos naturales Nace como una empresa Triple impacto Como decía recién Y somos una empresa Que hace productos De cuidado personal Crema Jabones Hungüentos Con plantas nativas De la región De las yungas Ah bien Mira acá tenemos uno Que es spray antiácaros Que es como El tema alérgico De los tucumanos Para la época de septiembre Para Viste cuando haces El cambio de ropa Inverno o verano O sea Te lo voy a llevar A lo que es el mercado hoy El aerosol Dice que cuesta tanto Tal cual Hay una alternativa natural Que es 100% efectiva Y que además No solamente te hace bien Sino que hace bien Al medio ambiente Este tiene Eucaliptus Tomillo Cedro Y clavo de olor Así es Clavo Que bueno Si te de la pino también Y a menor precio Del que Te dura más Te digo Porque viendo todo esto Mucho mucho más Bueno Que otra cosa más Y además de eso Estamos alentando A productores locales Creo que eso es algo A tenerlo en cuenta Como una de las filosofías Del encuentro agroecológico De poder alentar A productores locales A productores de nuestra región NOA en este caso Ahora en este encuentro Que va a ser mañana A partir de las 5 de la tarde Hay productores de Tucumán De Catamarca De Salta De Jujuy Y es como que cada vez La convocatoria Tiene un mayor impacto A nivel regional Por supuesto A ver Estamos hablando Cuando hablamos de emprendedores Por ejemplo El caso de ella De Gaia O de muchas otras marcas O firmas Tal cual Genera una fuente de trabajo Así es Tal cual ¿Cómo está el Tucumano Por ejemplo Con tu producto ¿Cómo está el Tucumano Con consumir productos agroecológicos? Mira Hay un despertar Muy importante Nosotros trabajamos Hace dos años Y hemos tenido Un crecimiento muy grande Por sobre todo En este último tiempo El tema es La información ¿No? Este espacio Que nosotros tenemos Para poder comentar Contar ¿Por qué el producto Es entero Y 100% consciente Consumir responsable Cuando la gente Lo entiende Le da el valor Que se merece El producto Bien ¿Ustedes son ¿Ustedes cultivan También alguna de las plantas? Nosotras trabajamos Con un protocolo De recolección sustentable Y trabajamos Con comunidades originarias Que son nuestros proveedores De las plantas Ah bueno Activamos economía regional Es toda una cadena Exacto Eso mismo Es un emprendimiento De triple impacto O sea No solamente Es mi ganancia Sino también Emprendedores locales Sí Que activar economías regionales Y trabajamos también Con investigaciones científicas Perfecto Algo más para recordar A la gente Primero ¿Algún mensaje Que quiera llevar Pablo? Concretamente Invitarlos a participar De este último encuentro Estamos cerrando el año Mañana a las 5 de la tarde Mañana sábado 14 A las 5 de la tarde En la avenida Presidente Perón Al 2700 Se va a realizar este encuentro El cual Es un encuentro pensado Para la familia No es tan solo una feria Sino que hay un espacio Específico de la ludoteca Que es un espacio para niños Hay artistas locales Que van a estar presentes Como por ejemplo Marimbanda Va a estar Worms Y van a estar Otros artistas presentes ¿Hasta qué hora? Y eso va a ser Hasta las 11 de la noche 12 de la noche Bien, perfecto Ya tiene la invitación Entonces para mañana Muchísimas gracias Por estar presente Y los esperamos próximamente Muchas gracias Muchísimas gracias Muy bien Él también tiene comida agroecológica Porque sabemos De dónde viene esa carne Corchito adelante Oh, no sabe lo que está Mirá lo que estamos acá Mirá la toma Que está haciendo el negro Porque la verdad Que es fantástica Ya tenemos Estáqueado el costillar Y el cordero Ya lo tenemos disciplinado En esta cruz Mirá lo que tenemos acá Porque Fernando Nos trajo Unas verduritas Que está poniendo La paldilla La verdad Que está buenísimo Claro Vamos a explicar Una cosa A veces Decir asado No solo carne Se puede hacer asado También hay otras opciones Como verdura Acá como estoy demostrando Se puede hacer verdura A la parrilla Fruta Pose A la parrilla Tanto todos los cítricos Fruta de estación Se puede hacer a la parrilla Y transformarlo en un postre Eso es buenísimo ¿Por qué? Porque nos amplía Por ahí Todo lo que es la opción De acción En lo que es La brasa La parrilla El fuego Recién estamos hablando Un poquito De la forma Que tiene El fuego Que hiciste Justamente Es para levantar llamas Para hacer un techo térmico ¿Me explicás? Pero me encantaría Que lo expliques más A los chicos Acá lo que hicimos El primer paso El inicio Siempre De toda esta Misa Porque yo le digo Misa es una misa Para el que hace asado Es una misa El inicio De fuego Que el fuego La madera Tiene que tener oxígeno Para que viva Claro Tiene que darle oxígeno Al fuego Para que Te levante Llama Y calor Entonces lo que hace Es una estructura Redonda Cuadrada Que tenga Entrada de oxígeno Tanto De todo De todo lado Que tengan oxígeno Y te voy a explicar Una cosita Cuando Cuando en altura Secho En altura He trabajado en Bolivia Porque Experimenté Estar En altura De más de 4 mil metros Más altura Menos oxígeno Menos oxígeno Tenés Entonces vos tenés Que fabricate Al fuego Tenés que vivirlo Y no tenés oxígeno Entonces vos tenés Que transformar Algo Un mineral En oxígeno Que es el mineral Que tiene oxígeno Es la sal Como es mineral Y al darle calor Da oxígeno Entonces Por ahí pensamos Siempre Tenemos la imagen De apagar el fuego Y le tiramos sal Cuando en realidad Le estás dando Más oxígeno Con la sal Le explico algo Hay muchos Que hacen Un pedazo de carne Madre Así Sin grasa Y te sale Con gusto A carbón ¿No? ¿No? Sí, se pasa Bueno Es porque Hay dos opciones Puede ser Que quedó Un recolto Apagado Y con grasa Y se contaminó La materia prima O si no Es que el carbón Estuvo mal prendido Y no hizo Lo que hace Ese recolvito Esto es bien prendido No hay Ni una textura negra Y si hay textura negra Uno Yo le aconsejo A todos los asadores Es tirar la sal Al tirar la sal Acá como tengo Dióxido de carbono Entonces la sal Hace oxígeno Y me mata Lo que sea El dióxido de carbono El dióxido de carbono Para que no me Me contamine La materia prima Ahora yo tengo Una pregunta Fernando Ya tenemos la cruz puesta Más o menos El calor Siempre hemos dicho Que tiene que Ir por acá Por los perniles ¿Cuánto tiempo Tenemos que aguantar Con las manos? No A ver Yo te puedo decir Que yo aguanto Hasta 10 Claro Vos Que no A ver No acostumbras No acostumbras A trabajar mucho Claro Con el fuego Directo Se te va a hacer Más O menos No hay una medición De cosas Lo único Tratamos Que esto acá Llegue un calor Que tenga una temperatura Al contacto O insensible Al labio Al labio Cuando vos sacas El jugo caliente De acá Y tocas el labio Y está caliente Esto está recibiendo Temperatura alta Estamos hablando De 200 grados Claro 200 grados Es lo que es Perfecto Entonces Hay que mantener Siempre un testigo De acá arriba Con los jugos Para saber justamente Si está recibiendo El calor Que tiene que recibir Para cocinar Y el fuego Lo que Como yo recién dije Tenés que vivirlo Y levantar la llama ¿Por qué el motivo? Porque el comienzo Del asado De la cocción Tiene que ser de arriba Para abajo Bien O sea Querés hacer un asado La cruz Hacete un fuego alto Pensá poner las maderas Para arriba Y hace una chimenea Que vaya bien Alto la llama Esto es 1.40 Como dijimos hoy Vos tenés que superar De 1.50 A 1.60 La temperatura El techo térmico Otra cosa Distancia Distancia Siempre El asador Tiene que estar Del fuego Al centro del fuego 80 centímetros A un metro Bien Según le interferie Viento Estoy hablando Viento Si es de la noche También Se trabaja de 80 A un metro Un metro Tenés menos calor 80 Ajustalo Las temperaturas En la altura Siempre en la altura Porque abajo Vos necesitás Una cocción Más lenta Entonces vos tenés Que lograr 200 grados arriba Abajo tenés Que tener Un 150 Porque acá Vos tenés No tenés Casi materia grasa Y tenés Un tejido Tejido Fibra Que vos No tenés Se seca Muy rápido Contraerlo Tenés que dejarlo Abierto siempre Perfecto Entonces ya sabemos Ponemos la cruz Empezamos a diagramar El corazón Del fuego A 80 centímetros Y un fuego alto De ir controlando La parte superior Las temperaturas Yo siempre Perdón Yo siempre A lo que se inicia En esta forma De cocción Le hago hacer Un radio De 150 Por 150 Como un alfile Ah bien Un radio De eso En el centro El fuego Y en ese radio Yo trabajo Las piezas De las piezas Al azar Sería Vos en el medio Tenés De 1 a 50 La mitad 75 centímetros Entonces De ahí Vos empezás A expander Si vos necesitas Más distancia Y menos calor Buenísimo Y usás el centro Prácticamente Para toda la vuelta Para toda la vuelta Y ahí podés trabajar Con parrilla Con asador Eh Eh Explico Hay otra técnica Que le voy a mostrar Acá en cámara Es asar Un cordero Yo he hecho 40, 50 Corderos Con un piolín Atado a distancia De 2 metros Se ata Se estaquea así Con una vara De madera Con un gancho Y se pone En este cordón Este cordón Que es algodón Si Vos podés coser Un cordero Un chancho Sabés que Enseguida Nos va a contar bien Esto Porque me ha dejado Super intrigado Pero ahora Sabés que Ahí Diego Tiene un par De agradecimientos Para dar Encontrá Los mejores Premium Eh Encontrá Los mejores Precios Y variedad De distribuidora Tatito Ventas por mayor Y menor Avenida Conquija 1978 Yerba Buena Y carnes Premium En el abasto Asado De fin de año 15 kilos De asado Premium Costilla Palomita Macío Tapa Faldita Chorizo Napolitano Morcilla Sal Sal De campo Ahumada Papas Tafí 2 por 310 gramos 4.499 pesos Pedí tu presupuesto Carnes Premium El abasto A Conquija 2.496 Llama 381-381-598-4807 Basar Yapur Festeja Semana De los platos Todo tipo De plato Plato Playo Hondo Postre Cerámico De vidrio Cuadrados Redondos De colores Blanco Negro 10% De descuento En platos Con todos los medios De pagos Válido Del 9 Al 14 De diciembre Basar Yapur Amor Sanación Conexión Espiritualidad Tiene que ver este libro Que va a ser presentado hoy Una importante conferencia En el día de mañana Para ser más puntuales Con ella que viene Desde la Ciudad de México Ani Salomón Bienvenida Fuerte el aplauso para Ani ¡Bravo! ¡Bienvenida! ¡Qué fiesta! ¡Y aguante con mucho picante! ¡Órale! 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 ¡Órale manita! ¡Órale manita! ¡Órale cabrones! ¡Ándale! 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 ¡Ándale Spili González! ¡Cuate! ¿Qué tal Ani? Gracias por la buena onda ¡Che! ¡Por favor! ¡Qué placer! Ani es argentina Nació en Buenos Aires Vivió en Tucumán Y después se fue a México Donde trabaja en el canal de la... ¿En Televisa estás? En Televisa En Televisa Es una serie en Netflix Es una grosa ¡Ahí vamos! ¡Sos una grosa! ¡Ahí vamos! Y ahora con este libro Que lo vas a presentar mañana Una conferencia Aquí en la ciudad de Yerba Buena ¿Cómo arrancaste escribiendo? Bueno, tomé un entrenamiento de liderazgo Y a partir de ahí Me di cuenta que siempre estaba como Pensando en cosas de mujeres Como he dado charlas de espiritualidad Con respecto a cosas de mujeres De moda Siempre he estado como ahí metida Y internamente sentí Que tenía que escribir algo para la mujer Ajá El libro salió en el 2017 Se llama Belleza, actitud y espiritualidad Y mañana presentamos una conferencia De empoderamiento Que se llama El éxito empieza aquí y ahora Ajá Ante las situaciones que se viven En el mundo entero ¿No? Con la violencia contra la mujer Contra la familia El mensaje ¿En qué se basa? Desde lo espiritual Desde la conexión Desde el éxito El éxito también es Decir Hasta aquí llego con la violencia Y voy a generar paz, amor Hacia mí Y hacia mi vínculo familiar Pues yo creo que generalmente Uno a veces mira demasiado el exterior Y tenemos que aprender a darnos cuenta Que todo está adentro de nosotros Ajá El éxito está aquí y ahora Yo no puedo estar esperando Que vengan y que me saquen De mi estado de confort Cosas que vienen de afuera Claro Todo lo trabajamos a nivel conciencia Y si somos conscientes Que nosotros generamos pensamientos De carencia Nos damos cuenta Que las cosas que nos pasan Es por algo Claro Si trabajamos la espiritualidad Limpiamos la conciencia Podemos generar una vida de amor De empatía con el otro Claro Y bueno Enfocarnos a un futuro Que nos puede traer muy buenas cosas Ajá ¿Y cómo te fue con este primer libro Cuando comenzaste a recorrer Latinoamérica Desde México hacia la Argentina? Feliz Muy contenta El libro da muy buenos frutos Y bueno Estoy dando charlas Talleres Es por eso que mañana Vamos a dar la conferencia Para empoderarnos este 2020 Exactamente El 2020 El año del empoderamiento ¿Será? El año del empoderamiento Empoderamiento Lo que propone Es trabajar desde uno Siento que por ahí El feminismo Trabaja más desde otro lado Yo lo que propongo humildemente Es desde uno Empoderarte física, mental y espiritual Y emocionalmente Para lograr una nueva década Que esté llena de amor Y tus metas Y tus logros No dejes que todo lo que está afuera En el exterior Te saque de donde tú Te tienes que enfocar Claro, exactamente La presentación de esta charla Tan importante Va a ser mañana Sábado En la Casa de la Cultura Aquí en la calle Las Higueritas En la ciudad de Yerba Buena Donde la gente va a poder participar Ser parte Llevar tu libro también Que va a ser lindo para Y ahora El mensaje de esa conexión Que hace tanta falta Y lo decíamos recién Antes salía al aire De la espiritualidad Que a veces Dejamos tan de lado Cuando tantas cosas Podríamos sanar Desde lo espiritual ¿No, Ani? ¿Qué opinas vos? Yo creo que aprender A trabajar el amor Y la conexión Con lo universal Es lo único Que nos va a sacar adelante Les quiero contar Que la charla Es abierta y gratuita Es para todo el público Niños Hombre, mujer, gay Todo El que quiera ir Que se quiera empoderar Para recibir esta nueva década Super wow Los espero mañana A las 11 Y síganme en mis redes sociales Que es Ani Con doble N Y latina Es Salomón En Instagram Y mi fanpage Ani Salomón Llévense un cuadernito Para anotar Y con toda la actitud Claro, perfecto Ani, un éxito Que tengas una buena estadía En Tucumán Y buen regreso A la ciudad de México Viva México Los quiero Gracias por estar Gracias, eh Nos vamos a ir Con Agustín Reynolz Hola, Agus Celu Alcorta ¿Cómo está usted? Muy elegante Por lo que veo, eh Bueno, yo acá estoy Tomando unos matienzos En la mesa Porque hoy voy a dar El viral El triplete de viral Es mejor dicho Desde aquí Desde este lugar ¿Por qué? Porque estoy cansado De esta parada O sea, es fin de año No me jodan Vamos a meternos En el primero Ah, perdón ¿Cómo no voy a saludar A Diego Arjona? ¿Cómo le va, Reytoll? Bueno, soy un mal educado Le pido disculpas No, usted es un caballero Bueno, ahora se puede retirar No, mentira Era el tema de educado En serio Bueno, vamos a meternos Vamos, vamos Vamos a meternos en el viral En el triplete de virales Que arranca en Suiza Vamos a ver el primero A ver Switzerland Este es el Tetris Challenge Muchachos y muchachas Que consiste en acomodar Todas las herramientas O sea, se acuerda Del juego de Tetris Sí De los 80 El ruso Claro Bien, que consiste en acomodar Las piezas A mí me da más ¿Qué quiere que le diga? Me da más otra cosa No me da Tetris Me da Playmobil Claro Me da personaje De juguete de los 80 G.I. Joe G.I. Joe Exactamente Ahí va, pero bueno Todo el mundo lo empezó a hacer Los empleados del Estado En general De las distintas divisiones De distintos países ¿No? Los Estados Unidos En distintos lugares El ejército Ahí lo puede ver Acá creo que tenemos Preocupaciones más importantes Antes de hacer eso Sí, bueno Que resolver antes de hacerlo Pero Estaría bueno como la actividad lúdica Si se quiere Para pasar el rato Acámoslo Podemos hacerlo acá en el canal Claro ¿Qué pondríamos en el piso? Y pondríamos Miriam, Marcelo Y ahí para abajo todo el mundo ¿Y por la cámara? ¿Qué vas a ponerlo? ¿A Guti con su cámara? Claro Estaría bueno Puede ser, Che Puede ser Vamos a tratar de ver Si lo podemos hacer entonces Estaría bueno Seguimos entonces Este fue el Tetris Challenge Que se está haciendo famoso en el mundo A través de las redes sociales El segundo Tiene que ver con algo Que pasó en una fiesta En México Pari Y que seguramente Le puede haber pasado Mucha gente acá Y quizá usted también Ha visto una escena como esa Diego Arjona Sí Por un tipo Parece que estaba pasado de copas Y se Yo cuando dice Nos vamos a desconocer Bueno, se desconoció a sí mismo Mirá ¿Eh? Se encontró en un espejo La verdad No sé si es Real o no ¿Cómo está el tío? Yo creo que El alcohol No El alcohol no es suficiente Para generar eso en una persona No Era como que le decía Pasá vos No, pasá vos ¿Qué pasó? Ah, que sos guapo Vamos afuera Si te parás de manos Le decía Mirá No puede más No Se quiere dar la mano a sí mismo No Quiere pasar Pero es como que Le ponen en el medio ¿Entendés? No Bueno Mientras no le pego Una piña en la cara Porque eso va a terminar mal Muy mal Entonces yo me pregunto ¿Será esto solo producto El alcohol? ¿Será verdad primero? No lo sé Para mí que es un tipo Que estaba timando a todos No Y estaba más sobrio Que toda la fiesta Riendose de los otros Borrachos que se rían de él Bien O si no Capaz que Le faltan algunos jugadores Le faltan algunos Tetris Challenge De la cabeza El fraco En fin El borracho Que se desconoció a sí mismo En la fiesta de México Y desde ahí Nos vamos al último Esto pasó en Estados Unidos Un tipo Se acostó En El almohadón de su perro ¿Eh? El almohadón de la cucha del perro Se acostó para ver Cómo reaccionaba Y esto es lo que pasó Mirá El tipo se hace el dormido Ah yo estoy acá muy cómodo El dormido no El relajado Ah está Está enojadísimo Ah y claro Porque está Ah pero para subirse al sellón Y llenar de pelo Para subirse a la cama Para morder la zapatilla Para eso somos de ahí Pero a él no se le puede tocar El almohadón Y claro Perdóname señor francés Total ¿Qué te pasa? Ahí nomás lo corro afuera Obvio Lo doy en adopción Eso de él Mentira pobrecito Qué lindo que es Ahí está Para darle una lección Para que sepa lo que se siente Cuando ellos Se suben a las camas Ensucian todas las cosas Hacen sus necesidades En todos lados Está enojado Enojado está Está enojado Claro Jódese señor Eso le pasa por Se le pide encima Se le agarró de almohadón a él Le pone la pata encima En fin Hasta acá el triplete viral Marcel ¿Qué te pareció? Y bien Estoy viendo la llave Del cero kilómetro Que van a entregar La gente de AgroCars Aquí está Mirá La tengo en la mano Ya lo sabes ¿Cómo estás Manuel? Bienvenido amigo ¿Cómo estás Marcelo? Buen día ¿Todo bien? Andás con un montón de actividad Y lo bueno que ya tenés Cero kilómetros para entregar Exactamente Bueno Recordemos que ya hemos hecho entregas Aquí en el canal Y bueno En estos días que se vienen Ya para finalizar el año Hay varias entregas programadas Hay un chero le crucé Para el señor Orlando Que vamos a estar entregando En estos días Orlando Muy bien Así que seguramente Lo van a ver Lo van a ver aquí en el canal Genial Bueno ¿Y qué novedades tenemos ahora En los últimos 20 días del año? Bien Ahí me acaban de llamar Confirmando De que para esta recta final Que queda del año Ha salido una promoción Hemos sacado una promoción Para retirar el vehículo En cuota número 3 ¡Epa! O sea que Lo tenemos en febrero Si no contamos Estamos hablando de diciembre, enero Febrero Exactamente Febrero ya tiene el vehículo Y no solo eso Sino que también Me han lanzado una promoción Con un descuento Una bonificación De 250 mil pesos Para cada vehículo Que el cliente quiera comprar Por ejemplo Vos querés comprar El Volkswagen Up Que tanto te gusta Por ejemplo Tenés 250 mil pesos menos Por ejemplo O sea, un descuento De 250 lujas Exactamente Exactamente Recordemos que A ver, quiero El Vento Y el Vento también A ver, todos los vehículos Tienen un descuento De 250 mil pesos ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Todavía! Bien Lluvia de descuentos Hermano ¿Usted quiere el Bónegro? Claro Aquel quiere el Voyage El Voyage Mira, está bien Acá tengo la llave del Voyage Exactamente Ese mismo es el Voyage Ahí está ¿Por qué querés, Diego? ¡Quiero uno! A tu hermana decirle así Escuchame Entonces, mirá lo que me hizo una broma Mirá Entonces, ¿a dónde pueden comunicar? ¿Se da el teléfono en pantalla? El teléfono sale en pantalla Perfecto Bien, recordemos Bueno, que nosotros ya hace tiempo Que estamos acá A ver, la financiación Que nosotros estamos manejando Una financiación en cuota fija Y en pesos Retira el vehículo En vez de cuota 5 Como veníamos manejando Que dijimos en la última nota Cuota número 3 Con el descuento de 250 mil pesos Estamos hablando de que el cliente Puede retirar el vehículo Con un vehículo usado Que tenga a partir del modelo 2000 en adelante O con un capital en efectivo Mínimo de 30 mil pesos para arriba Así que el cliente que cuente con un capital O que tenga un vehículo usado Puede retirar el vehículo Lo único que tiene que hacer Es comunicarse el número de teléfono Que aparece en pantalla Nosotros trabajamos con todas las marcas Todas las versiones Y para aquella gente que cuente Con un plan de ahorro Que lo está pagando Y obviamente la cuota le va aumentando Le va aumentando Y quiere traspasarlo Una cuota fija Que se comunique Porque nosotros manejamos el sistema De cuota fija y en pesos Que es un lograzo eso La cuota fija y en pesos Exactamente Es lo que la gente hoy está buscando Es lo que es necesario No solamente a aquella gente Que lo esté pagando el plan Sino que lo haya dejado de pagar Por ese mismo motivo Que también se comunique Como ya lo están haciendo Porque también podemos recuperar ese capital Acá dice que ya no dejó de pagar Y lo dejó la mujer No es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo No es otra cosa Pero bueno Bueno A comunicarse ese número en pantalla Ya están llamando aquí Exactamente Ya saben, ¿eh? 250 lucas de descuento 250 mil pesos de descuento Solamente por fin de año Perfecto Es una bonificación por fin de año Así, bueno Toda gente que cuente Con un vehículo usado Nosotros manejamos Sistemas llave por llave El cliente no se queda a pie Y aquella gente que cuente Con un capital Que también se comunique Porque algo podemos hacer Es el momento, ¿eh? En la cuota 3 Te llevas el vehículo Exactamente Y con 250 lucas de regalo Exactamente Muchas gracias a vos Perfecto La pausa, familia Con la llave Nos vamos a la pausa Ya volvemos Banus, en Avenida Conquija 1629 Y si no podés venir Tranquilo, pescao Te lo llevamos a tu casa Llámanos al 431-6231 Los mejores productos Para vestir tu cocina Están en Bazar Yapur Mira Con mucho picante Con mucho picante Me gusta Les damos la bienvenida A la promoción Vagovit Solar Te lleva de vacaciones Por el mundo Les informamos Que comprando Vagovit Solar Pueden ganar Hasta 50 mil pesos Para usar En hoteles O vuelos Hay 50 Vagovit Checks Esperándote Y ahora les anunciamos Las novedades De Vagovit Solar Nuevo protector facial Con color Un tono natural en la piel Con alta protección solar Y el nuevo protector Con acelerador de bronceado Activa el mecanismo natural Del color Para un bronceado saludable En menos tiempo Vagovit Solar Les desea buenas vacaciones Participa en VacacionesVagovit.com.ar Y gana Sábado 14 Reapertura Y primer aniversario De Ilporto Nightclub Sábado 14 de diciembre Almirante Brown 267 Lunes Con Flow Vas a poder ver Lo que quieras Cuando, como y donde quieras Los programas en la tele Series y películas En vivo y a demanda Desde cualquier dispositivo Y en cualquier lugar Además Si un programa está empezado Con Flow Podés volverlo al inicio Ir para atrás en la guía Y ver algo que ya pasó También podés grabar Pausar en vivo Crear múltiples perfiles Y recibir recomendaciones Por cada uno Llegó Flow Descubrílo ¿Sufrís incomodidad Al sentarte? ¿Tenés picazón Y ardor frecuente? ¿Sentís dolor Cuando vas al baño? Uno de cada cinco argentinos Tiene hemorroides Si sentís que nada funciona Llegó contractil cápsulas El primer tratamiento Para las hemorroides Que actúa desde adentro Sus tres ingredientes Con efecto fleboconstrictor Actúan sobre las venas hemorroidales Aliviando el dolor La picazón Y la inflamación Desde la primera toma Contractil cápsulas Alivio desde lo profundo El verano Arruina tu pelo Se vuelve opaco Reseco Pajoso Revivilo con Tío Nacho Nutrición Verano Con toda la nutrición De la jalea real Y aceite de coco orgánico Lo nutre desde la raíz Lo protege Y tiene filtro UV Tu pelo sano Hidratado Y con un brillo increíble Tío Nacho Nutrición Verano Un tratamiento especial A un precio increíble Elegí vivir en Arequitos Por mis hijas Pero en el campo Suceden todo tipo de accidentes Por eso siempre uso Cicatricure Gel Para las marcas de la piel Me funcionan cicatrices De quemaduras Como en aquel asado Para reparar marcas De raspones y cortes Y también para atacar Las estrías de los embarazos Cuando se forma una cicatriz Cicatricure Gel Mejora el aspecto Y la textura De la piel dañada La cicatriz ya casi me sale Cicatricure Gel Experto en regeneración de la piel Tenerlo siempre a mano La garra que le pones a la Navidad Nosotros se la ponemos a las ofertas Encontrá la mejor tecnología Con hasta 18 cuotas Sin interés Con tu tarjeta de crédito Vení a nuestras sucursales O entra a musimundo.com Y retira en más de 650 puntos de retiro Musimundo Parte de tu mundo Con las altas temperaturas Vuelven los mosquitos Por eso Tomá nota Mantén limpio y desmalezado El jardín de tu casa Evita el estancamiento de agua Cambia el agua de floreros y bebederos Elimina objetos en desuso Sin mosquitos No hay dengue Sica Ni chikungunya Ministerio de Salud Pública Gobierno de Tucumán Gobernador Juan Manzur Ya estoy lista Para Para tener la piel así Usó teatrican ¿En serio vos usás teatrican? Usó la roja antiarrugas Te voy a enseñar cómo se pone Abrís la piel así Pones uno, dos, tres puntitos Y haces masajitos Usala y después me contás No sabes cómo reduce las arrugas Teatrical Única con células madre De la flor butleja Davidi Reduce las arrugas Teatrical Sentite confiada en tu piel Y adentro Yo soy chacarera dulce de los pagos De Ibatín Mi guitarra en luna llena Que me alumbra ya en tafín Por monteros van mis coplas Corumbos sonador Rubiendo paz y boca Corumbido entonador Música Madre, bajo, bajo, a misaino Por los campos de Heral El lucero me hace pan Estoy llegando a fama Y bueno Chacarera de mi pago Donde el alma se hace flor Soy jardín de mi Argentina Tucumano soy señor Adentro En la baixa Vidalitas Con mi caja Y de entonar Machadito Con aloja Pa'l tiempo Del carnaval Música Yerba buena en mi Santa Y a Santa Viene de un amor En los montes y quebradas Vaya hermoso de ese amor Música Alumbrao por los detellos De tu perla concepción Me voy yendo pa' aguilar El zafra dulce del campo Bueno Chacarera de mi pago Donde el alma se hace flor Soy jardín de mi Argentina Tucumano soy señor Qué bien que le viene este tema musical al programa Tucumano soy señor Que empieza a picar la garganta La sed Claro No, no, digo Ah, bueno Yo creía que te la va a ser Se te había secado la garganta Bueno, muy bien Vamos a seguir porque hay temas de actualidad Y hay algo muy importante Ya que estábamos hablando de los tucumanos Para los tucumanos, Marcelo Exactamente La aplicación tecnológica solar Para el desarrollo ganadero En la provincia de Tucumán Y hablamos con los responsables Del área de desarrollo productivo Así es Hemos invitado a Hernán Ovando Que es director de ganadería Del Ministerio de Desarrollo Productivo Bienvenido También tenemos a Maximiliano Lopino Que es ingeniero Lopinto Ahí dijo Dije bien el apellido Ingeniero subtecnista Al igual que Joaquín Ledesma Bienvenido Bueno, este es un programa nacional Que se está implementando En la provincia de Tucumán Y recién decíamos que Vimos que han hecho la entrega En la ciudad de Tranca Estuvieron trabajando Zona ganadera también por excelencia ¿No, ingeniero? Sí, sí Bueno, en principio Agradecido por la invitación A su programa Acérquese un poquito más El micro Ahí está Ahí está Bueno Volver a recordarle Mi agradecimiento Me parece importantísimo Difundir este tipo de actividades Esto está dentro de un marco De un programa Que se llama PERMER ¿Qué significa? Significa Programa de Energía Renovable Para mercados rurales Mercados rurales ¿Estamos hablando de la luz solar específicamente? Sí En sus comienzos Este programa apuntaba A todo lo que era edilicio domiciliario Este es un anexo Que se incorporó Y aparecen los bolleros solares ¿Qué son los bolleros? Por ahí se preguntarán La gente que no está en el medio El bollero es un aparato Que captura la luz solar La almacena en una batería Y la cual después emite pulsos eléctricos De alto voltaje Pero bajo amperaje O sea Es totalmente inofensivo Para los animales Esto le permite Poder planificar Y optimizar El recurso escaso El recurso escaso En este caso es La pastura El recurso follajero Entonces Los pequeños productores Que pueden acceder a esta tecnología Que la verdad Hay que destacar Los que son energías renovables Que no tienen No contaminan Es algo que Que la Organización Mundial de la Salud Está pidiendo A nivel internacional Es algo Esta tecnología No tienen ellos al alcance Estamos hablando De equipos De más de 50 mil pesos Estoy tratando de Mientras usted va relatando De más o menos Imaginarme Lo que significa Y para el productor Específicamente Porque estamos hablando No tan solo de cuidar la pastura Sino también a los animales Porque muchas veces pasa Y veo que No hay Hay muchos lugares Muy amplios Y por ahí los animales Se pierden Y todo lo demás ¿No? Sí, sí A ver Lo usan principalmente Para planificar su pastoreo También para delimitar Entonces sirven Para que los animales De adentro No salgan Y los de afuera No entren Bien ¿Y cuáles son las zonas Que fueron ya Que han trabajado Lo pintó ¿En qué localidades? Nos estaban entregando En Tranca Tacorralo En el sur La Madrid Este Y Es no más No Ajá Entregaron unas particulares Se han sumado los municipios Han demostrado interés En un principio La idea era Trabajar en conjunto Y la Secretaría De Salud Productivo Está muy Muy abarcada en esto Trabajar en conjunto Con los Con los gobiernos locales Que son los municipios Y las comunas Este Entonces En el marco De este De este programa Y en asociación Con otro Con otras instituciones Como el Inta La Secretaría De Agricultura Familiar Este El Ministerio Del Salud Productivo Que nosotros Pertenecemos Armamos un listado De 219 productores Que fueron los beneficiarios En esta primera etapa De este sector productivo Para los bolleros En donde Se fueron entregando Progresivamente Ajá Al hablar de 219 productores Un número grande Claro Y por ahí puede ser Un poco dificultoso La entrega Fue totalmente lo contrario Y fue un éxito Este Cumplimos casi Con el 95% De la entrega Faltó un 5% Siempre hay cuestiones Personales De cada productor Que es un entendible Este Y abarcamos Como bien decía Calingeniero El Opinto La zona de Trancas La Madrid Tacorralo En Trancas Abarcaron En zona de alta montaña Chucha Potrero Chucha Gasta Tuna Sola Anfama En Tafi Viejo O sea Buscamos que sea Un programa amplio No porque también Sonas de Serrana De Cumbres Donde también hay Ganado Y zonas de Pastoreo Claro y zonas de Pastoreo Departamentos Graneros Y departamentos Trancas Yo estuve A principio de año Comentando aquí en el programa Que me invitaron Por el tema Digamos De unos proyectos De la ley Ovine Caprina ¿Se acuerdan? Sí Que estaban Enviados a la nación Pero no estaban aprobados Bueno ya se aprobaron Entró ahí El proyecto Digamos De Anfama O sea que la gente Digamos De alta montaña La incluimos dentro De este proyecto PERMER Y estaban muy agradecidos La verdad que ha sido Un éxito Y ellos aprovechando Este recurso renovable Estamos hablando Principalmente Ahí estamos viendo Miras en pantalla Eso le iba a preguntar Porque primero hablábamos O habíamos llegado Hasta lo que era O el bollero O los bolleros ¿Este es el nuevo aparato? No Este es lo que capta La energía solar Y la almacena En la batería Bien Esto es un anexo Al programa Que se viene implementando No queremos decir Que lo último Porque somos realmente Muy optimistas Tal vez se vuelva a repetir Y tal vez se agreguen Otros elementos Eléctricos solares O sea que somos Muy optimistas Son proyectos ya presentados Que se está evaluando Para darle En su curso Bien Estos generadores Diríamos Están también Son onerosos Son caros Como decir El ingeniero Pero bueno En cuanto al ecosistema No contamina Son las energías Que son necesarias Para la actualidad ¿De dónde provienen Los mismos? ¿Dónde se los fabrica? ¿Es difícil obtenerlos? ¿O se espera que también Acá en el país Se los fabrique? Son de industria nacional Eso es muy importante Reconocer Son de uno De los mejores bolleros Que existen en el mercado Que estamos hablando Alrededor de 650 dólares El costo De 650 dólares De cada equipo El equipo cuenta Como bien veían En pantalla El panel solar Cuentan de 6.500 metros De hilo electroplástico Que son los que conducen Los pulsos eléctricos De varillas De 65 varillas Para conducir El hilo Y además De un voltímetro Para medir El voltaje Para saber Si la conducción De la electricidad Es eficiente o no O sea Estamos hablando De un equipo Muy completo Bien Y a la vez Bueno Está bien Está el equipo Pero la capacitación Para aquel que lo va a recibir También existe Eso es importante Porque se entregan Estos kits Y a los beneficiarios Se los eligió Muy exhaustivamente Para que Se los entregan A forma de comodato Para después Un posterior seguimiento Y evaluación Del uso de los mismos O sea que La dirección INTA Agricultura familiar Estará presente Con los beneficiarios Capacitándolo En el uso Y en el mantenimiento De los mismos Cada institución Digamos Tiene un grupo De productores Y tiene destinado Digamos Los bolleros La idea De este proyecto Digamos Es el seguimiento De que nosotros Vayamos a las casas Hagamos las capacitaciones En conjunto Hagamos la instalación Y ayudarlo Al productor Digamos A que se desarrolle ¿Cómo lo toman los productores? Es el agrado Me imagino Siempre es un desafío Para el técnico Uno dice que Aprende más del productor Que es lo que uno Puede llegar a enseñar Porque Lo que ellos tienen Son vivencias Totalmente distintas A las nuestras Y cuando hablamos De pequeños productores Sobre todo Y que viven A grandes distancias De las grandes ciudades Y demás Tal vez al principio Son un poco reacios Pero al momento Que empiezan a ver resultados En base a lo que uno trabaja Es como una forma De contagio De un productor Al otro Entonces es un desafío Para uno Y más sobre todo Ahora que Tal vez El pequeño productor Le cuesta Un poco Digamos Captar esta Las tecnologías Por eso Lo rechazan un poco Pero Lo importante Es que con el paso Del tiempo Ellos se van a ir dando cuenta De lo productivo Que puede llegar a ser Porque van a tener Mayor rendimiento Van a aprender Y van a notar la diferencia Hasta en tiempo Claro El tiempo que a veces Se utilizan En estar allí Cuidando todo esto Lo va a hacer directamente Este nuevo sistema Nosotros apuntamos principalmente Al mejor aprovechamiento De lo que es la pastura O sea La eficiencia de pastoreo Aumenta muchísimo ¿Por qué? Porque si el animal Se lo deja Sin este tipo de control Selecciona Y al seleccionar Come lo que quiere Y desprece mucho Entonces Con este sistema Nos permite hasta Proyectar Y planificar Una cadena forrajera De la cual se puede Hacer reservas En algún momento O sea que El beneficioso Es por todos lados O sea que termina Muy bien el año Ustedes Muy contentos Y cómo arrancarían En el 2020 También Analeando Que se sumen Más productores Sí, sí, sí Efectivamente Queremos que esto continúe Queremos seguir Con las mesas Que se vienen trabajando Con el trabajo Que se viene haciendo Con los municipios Trabajamos mucho Con el municipio De La Cocha A Bellavista Impulsando Por ahí Actividades Que no se las fomentaba Mucho En la parte apícola Cerdo Queremos hacer Un polo porcícola En el sur Que sea el referente En Trancas Lo que es La mesa de lechería Queremos fortalecerla Y seguir trabajando De la manera Que se venía Queremos continuar Tenemos muchos nuevos proyectos También De parte de la dirección Bien, perfecto Bueno, a seguir laburando Y a la gente A sumarse a todo esto Y a aquel que tenga Intención O quiera conocer un poco más Que se acerque también Las puertas están abiertas Felicitaciones Felices fiestas La calle Córdoba 1039 La calle Córdoba 1039 La dirección El saludo Para el cantor femenino Ah, sí ¿Cómo se llaman Las compañeras de ustedes? Y tenemos La compañera Villafañe Después tenemos Las compañeras Ruiz Chemes Y después están Los otros compañeros También Los programas seguramente Le dijeron No vuelvan Si no mandan saludos Más o menos así A todas las chicas De la dirección De agricultura Perfecto Muchísimas gracias Se viene el fin de semana Ustedes van a descansar Se descansan el fin de semana Y hay mucho para hacer El fin de semana Y él tiene la agenda cultural Agustín Reynolds Sí, sí Tengo la grilla Pero no la tengo yo En realidad La hace Césizosa Como todos los viernes Y vamos a ver De qué viene Este fin de semana A ver Ah, qué lindo día, ¿no? Me vine a disfrutar De la tarde Porque ya me preparo Porque la noche Está recargada Mirá Se renueva La cartelera Del Espacio Inca Con dos películas Un drama Y una comedia El drama Se llama Hogar Y la comedia El Gran Combo Se viene el Despistados Es un evento Que comienza dentro De un ratito nada más Desde las 3 de la tarde En el Complejo Belgrano Se trata de un partido De roller derby Además Va a haber bandas en vivo Y stand No te lo podés perder Va a estar divertidísimo El jueves que viene O sea, el jueves 19 Vas a poder ver A Los Surcos Presentando sus 4 últimos temas Que van a salir En el último disco Que se va a llamar Uno Solo Anda a ver A Peter Pan en escena Mañana Sábado En el Cabiglia Pero el plus Es que lo van a hacer Los jóvenes del Ente de Cultura Pintó una ayuda 3 Es el nombre del evento Que vas a poder disfrutar Desde esta noche Hasta marzo Del año que viene En el Timoteo Navarro ¿De qué se trata? De una muestra solidaria Tenés que ir Disfrutar Y ayudar Es así, ¿no? La orquesta estable Cierra su año Con mucha música Latinoamericana Para poder bailar Para poder disfrutar Para poder pasarla bien Hoy, esta noche En el San Martín A las 10 Mañana se presenta Una orquesta de guitarras En el Timoteo Navarro Libre y gratuita Se viene el especial De Navidad En los museos Son actividades Específicas De la Navidad En todos los museos Tucumanos Va a estar bueno Va a estar divertido Yo que vos No me lo pierdo La, 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 la La, 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 la El coro estable De la provincia Cierra su temporada Hoy A las 10 de la noche En el San Martín Tremenda agenda Tremenda agenda Tremenda Mucho para hacer Así que prepárate Bueno, no vamos a ir al móvil Picante Porque están terminando Las clases en el día de hoy Volvemos con ella ¿Dónde estás? Ceci Aquí estamos de nuevo Chicos Con el móvil Picante Como ustedes bien decían ¿Dónde estoy? En el CIDEP Con el ministro de educación Juan Pablo Lichmeier Porque hoy Se puede decir Que de manera oficial Terminan las clases Termina un ciclo lectivo Y hablamos de balance Uno va terminando el año Y va hablando de balance ¿Cuál es el balance? De la educación Tucumana Creo que es Positivo Naturalmente Siempre que uno Cumple un objetivo Ya está pensando En lo que viene Este año No solo cerramos Este ciclo lectivo Sino que también Cerramos el cuarto Año consecutivo De cumplir Con los 180 días De clase Esta es la política Del gobernador Manzur Porque aquí hay que destacar Que el funcionamiento Del diálogo En la provincia En todos los niveles En el nivel económico En el nivel De las necesidades De la familia docente En el nivel De la formación docente En el nivel De la incorporación De las comunidades Y las familias En el nivel De la mejora De los aprendizajes Que han hecho Que la familia educativa Tenga un lugar Absolutamente central En las políticas Del gobierno De la provincia De Tucumán La educación Es una prioridad En Tucumán Entonces como docente Y como representante Estoy muy agradecido Al gobernador De la provincia Por ponerla en ese lugar Esos mecanismos De diálogo Nos traen A que nosotros Hoy tenemos 1500 días corridos Sin un paro provincial Y esto es producto De la provincia Insisto En la que se dialoga Y se trabaja De esta manera Luego El balance También es positivo En el hecho De la calidad educativa Porque A nivel nacional En las evaluaciones Que se toman Tucumán Ha tenido Un crecimiento Muy importante Respecto De 2013 Y respecto De evaluaciones pasadas Naturalmente Queremos mejorar más Queremos mejorar Los aprendizajes En materia De bienestar Hemos estado Cada día En cada escuela Hemos estado A la par De la familia docente Que es donde tenemos que estar Entonces yo creo que Entre otras cosas Que se pueden mencionar En este mismo lugar El CIDEP Ha sido un ámbito De democratización Del conocimiento Absolutamente fundamental Y también Hemos hecho mucho Por el cuidado De los niños Y las niñas Y los jóvenes En todo lo que tiene que ver Bueno Con su vida saludable Allí el agradecimiento A los ministros Y ministras Con los que trabajamos A la par Constantemente Porque esto es un trabajo Del equipo de gobierno Intendentes Intendentas Delegados comunales Acabo de estar Con el delegado De Ancajuri Y así trabajamos Todos los días Esto es un equipo De gobierno Entonces tenés Un equipo de gobierno Que tiene la educación Como prioridad Y una familia educativa Que verdaderamente Está unida Que está con mucha potencia Y que ha sido un ejemplo En la provincia Un ejemplo De solidaridad De cultura Del esfuerzo De superación Que ha estado En las buenas Y también ha estado presente En las malas Entonces todo el objetivo Que teníamos En estos cuatro años Es que se respete A la docencia Entonces yo creo Que en ese sentido Es positivo Ahora bien Bueno Esto es lo que Nos trajo hasta aquí Ahora Relanzamiento Levantar la vara Es como que Hemos generado Las condiciones Para despegar Y ahora empieza En estos cuatro años Un momento donde Vamos a dar Un salto de calidad Este Y esto es lo que Nos estamos proponiendo Con cuestiones muy específicas Cuando hablamos De salto de calidad Hablamos de estas Nuevas expectativas Que hay para El año 2020 Ya está El cronograma Del año 2020 Por ahí la mamá El papá La familia educativa Del otro lado Dice Pero si recién están terminando Ya está El cronograma Para que ya sepan Que los niños Ya tienen una fecha Para entrar Los directivos Los maestros A la escuela El año que viene Pero también Hay novedades Con respecto a implementaciones Que se van a hacer efectivas El año que viene Como por ejemplo La historia tucumana En las escuelas Estamos en condiciones De decir que los niños De la provincia Ya van a poder tener Esa materia Esa forma de educación En las escuelas tucumanas Efectivamente Bueno esto forma parte De lo que decía De bueno La nueva etapa Empieza una nueva educación Primero con respecto El cronograma El 2 de marzo Van a empezar las clases En la provincia de Tucumán Ya estamos trabajando Digamos para que Sea como ha sido Estos cuatro años En tiempo y forma Primera semana de marzo Estimamos que va a ser El 2 Esto se tiene que definir Hay una reunión Del consejo federal De ministros y ministras La primera reunión Del consejo de ministros Y ministras De esta nueva etapa De gobierno Que también trae Naturalmente Mucha esperanza Y mucha expectativa De que se vuelvan De que se vuelvan a poner Las cosas en su lugar De que se vuelvan A cumplir las leyes De que la provincia Vuelva a recibir Lo que por derecho Le corresponde Y de que educación Sea una prioridad Del país Así que el 2 de marzo O lo que define El consejo Por la primera semana De marzo Vamos a estar Volviendo a clase Con respecto A historia y cultura De Tucumán Tiene tres elementos El primero Es sencillo Quien no sabe De donde viene Quien no tiene memoria No puede construir Su camino No puede saber A donde quiere ir Esto es una deuda Venimos a saldar Una deuda educativa Que la provincia Tenía consigo misma Lo segundo Es que también Es una innovación Pedagógica Porque va Es más que una materia Es decir No solamente Se va a dictar En el sentido tradicional Estamos en 2020 ya Son proyectos De investigación Son intervenciones En los espacios públicos Son producciones Audiovisuales Que hacen las escuelas Es decir Es un modo De enseñar También Que se construye Colectivamente Porque no es solamente La historia De los manuales Es también La historia popular La historia De quienes han construido En sus comunidades Parte de esa misma historia Mira Nosotros hemos abierto Más de 120 museos En escuelas Y esos museos Lo hace la comunidad Y muchas veces Llevan el nombre De alguien Que quizás vos no lo encontrás En los libros de historia Pero que alguien Muy querido Y muy valorado Por la comunidad Educativa Y por los pueblos Entonces también queremos Que esté reflejado eso Concretamente Se empieza a dictar Desde el año que viene Historia y cultura De Tucumán Con formación docente Para que tengan Las herramientas Con producción De contenidos Con La forma tradicional Pero también Con proyectos De investigación También con Formas innovadoras De aprender Y de enseñar Que ya marcan La nueva escuela Que estamos construyendo Ministro Ministro Yo le digo La verdad Estaría con usted Hasta el final Del programa Haciéndole preguntas De cómo Específicas Que han pasado En el año Como por ejemplo La titularización docente Que ha sido un gran logro Que se sabe Que el año que viene Se va a instrumentar Ya la reglamentación De la ley Pero sobre un montón De cuestiones más De lo que se viene En materia de tecnología Pero el tiempo Es tirano En televisión Y nos tenemos que Despedir desde el móvil Felicitaciones Por este balance Y simplemente Cortísimo En unos segunditos Un saludo A la familia educativa A los chicos Del otro lado Que ya nos vemos El año que viene Sí Sencillamente La familia educativa De Tucumán Gracias Son nuestro tesoro Son nuestro orgullo Y siempre Vamos a defender A la educación de Tucumán Y puntualmente A la docencia de Tucumán De la que formo parte Las palabras Del ministro de educación Desde el CIDEP Podemos decir Felices vacaciones Que así sea Bien Felices vacaciones Para los chicos Para toda la comunidad educativa Y los papis contentos Porque los chicos Van a estar en casa ahora Con las bendiciones A jugar A meterse en la pileta A hacer este A ir a la A Vanessa Nuestra productora Que pueden caer a su casa Directamente Porque a ella le encanta Muchos chicos Muchos Llénenle la casa de niños A las mamis Compañera de Felipe Y de Catalina Lleven toda la casa De Vanessa y Rodrigo Pero hay otras cosas Más para hacer También Por ejemplo Ella está con una figura Muy importante Estoy con la máxima figura Del motocross Tucumano Pero si estamos todas Muy contentas De que van a estar Todos los hijes Adentros de las casas Durante tres meses Es mucho Hermoso la verdad Vamos a hablar Con Agustín Toro Que tiene 20 años Nada más Y te empezás a convertir En un referente De tu categoría Semiprofesional En motocross Me pasaron Una biografía tuya Que es bastante larga Bastante extensa Y llena de logros En lo que han sido estos años Y específicamente 2019 Contanos más o menos Como fue Si la verdad Que este año Fue un año muy difícil Ya que estuvimos corriendo En el campeonato argentino Visitamos varias provincias Tuve malas carreras En las que tuve que abandonar Pero bueno Gracias a Dios Podemos terminar Dentro del top 7 En la categoría MQ2A Que es una categoría Muy pero muy competitiva Y en el campeonato De NOA Podemos terminar campeones De la categoría MQ1 Con un muy buen rendimiento Bueno Felicitaciones por eso entonces Y aparte por los avances Y la evolución Que has tenido año a año Porque de acuerdo A lo que vengo viendo En lo que recorriste En estos 14 años Que llevas haciendo esto Porque desde los 6 años Me decías recién Que estás arriba de una moto Que te llevó Desde Alderete Subirte arriba de la moto Y decir este es mi sueño Y mi objetivo La verdad que desde muy chico Mi papá De una temprana edad Ya me subió a su moto Tengo en la familia Toda motoquera Como así decirlo Y gracias a Dios Tuve la gran oportunidad De tener a dos padres Incondicionales Que me acompañaron En todo momento Para hacer este deporte Tan lindo Y poderlo hacer De la mejor manera Y así también Fui obteniendo Muchísimos triunfos Como lo dice la biografía Gracias a ellos Y gracias a la gente Que me apoya día a día Y sobre todo Pude tener una muy buena constancia En este deporte tan lindo Han sido un par de años Me imagino Bastante complicados A nivel económico Para poder tener los repuestos Para poder arreglar El material tuyo De trabajo Y demás ¿Cómo pudiste solventar todo esto Con las variaciones Cambiares que ha habido Sobre todo? La verdad que en este deporte Se está poniendo muchísimo Más difícil El tema económico Como voy a decir Cada año va dificultándose Cada vez más Pero gracias a Dios Tengo varios sponsors Que en estos momentos Me están apoyando Y obviamente siempre Invitamos a que se sumen más Los requerimientos No son muy grandes Siempre con lo que cada uno Puede ayudar Está bastante bien Eso lo valoramos muchísimo Ya que en estas condiciones Que está nuestro país Es muy difícil Darle una mano a alguien Pero bueno Es algo bastante meritorio Y muy valorado por nosotros Bueno, me imagino entonces Que la mano es continua Y tener el hecho Ni siquiera de poder Enfocarte y concentrarte En tu deporte En tu don En lo que sabes hacer Sino aparte Salir a buscar Aportantes todo el tiempo Debe ser complicado Poder desempeñarse Ahora, vos tenés un régimen En lo que es Alto rendimiento De vida De subsistencia Que se ha hecho límite Y estás No quiero decir perdiendo Pero tenés afectada Tu adolescencia también ¿Cómo has logrado Equilibrar todo eso? Y la verdad Siempre estuve La compañía de mis padres Que siempre me aconsejaron Con los mejores consejos De la vida Y yo creo que En esta etapa De mi adolescencia Estoy en un buen momento Deportivo Y voy a tratar De hacer lo posible De continuar con mi rendimiento Y continuar hasta donde más Se puede este deporte Ya que quizá algún día No tenga la posibilidad De poder hacerlo Y lamentablemente Voy a tener que optar A seguir estudiando Ya que soy un estudiante De ciencia económica Y la verdad Que es una carrera Que también me requiere Mucho tiempo Pero bueno Lo voy llevando muchísimo Como puedo Y dando lo mejor de mi En cada carrera también Ahora acabas de decir Una palabra específica Dijiste lamentablemente O sea Estás toda tu vida Todos tus sueños Puestos en esto Directamente Vas a aprovechar ¿Cuántos son en total? 20 años 25 años De carrera De lo mejor Que podés dar vos En arriba de la moto Sí La verdad Que no hay Una edad Límite Digamos Como para decir Hasta esta edad No colo nunca más Pero hay distintas categorías Yo ahora En esta categoría Que estaba nombrando Anteriormente En el campeonato argentino Que la categoría MQ2A Es el tope de edad 24 años Y después hay Una máxima categoría Que es la MQ1 Que la cual Colo acá En el campeonato En NOA En esa categoría Ya el tope de edad Es limitado Cada uno se pone A correr hasta la edad Que quiera Y después hay categorías De veteranos Que ya vienen a ser Más grandes Hasta 60 años Más o menos De edad Lautaro ¿Qué te espera Para 2020? Y la verdad Que en estos momentos En el 2020 No nos tengo Muy claramente definidos Ya que el equipo Todavía no nos sentamos A hablar Con el equipo MESER Motors Y tampoco Tengo muy muchas Propuestas Para el otro año Pero seguramente Vamos a encarar Un año De la mejor manera Con la mejor banda Siempre Y bueno Si es que no se dan Las condiciones Como se dieron Este año De que no te haya Una mutua buena Para poder competir En el campeonato argentino Quizá el campeonato argentino No me dedique Profesionalmente Así que bueno Ahora estoy tratando De buscar Como vos decías Estoy en una búsqueda Constante De gente que me apoye Para el próximo año Ya que va a ser Un año muy duro Como este año fue Gracias a Dios Gente me apoyó Pero bueno Obviamente siempre está La posibilidad De alguien más Así que bueno Esperamos Poder tener Un buen comienzo En el 12 de enero En Tafí del Valle Que es donde comienza El campeonato de verano Que estamos entrenando Para eso Para comenzar El año tranquilo Y bueno Ya después En marzo Ya comenzar A definir Lo que será El campeonato argentino Bueno Felicitaciones por el año Por lo que ha sido Tu carrera hasta ahora Mucho éxito Para lo que viene Y demás Público o privado Lo están mirando Entonces Agustín Toro Que es una de las grandes promesas Que tiene hoy por hoy El motocross tucumano Así que a colaborar Por este lado Porque el deporte También sigue siendo Desde abajo Y sigue siendo del interior Me voy con Marcelo Gracias Suerte maestro Ahí está Amigos Esta es la propuesta Que tiene Brumel Hombre ¡Fachero! ¡Qué genio! Excelente Bueno Sabés El luquete Que tenemos para el fin de semana Tengo la cena de egresados De mi sobrino Ramiro Que egresó ya de la técnica Así que bueno Atención Marca Lo que es este sacardi Lo podés acompañar Con una camisa blanca Con un moñito Con todo lo que vos quieras Pero este es un elegante sport Porque es Mirá lo que es El raso que tiene Allí el saco Con el pañuelete En composé Con este caso Nosotros le dimos El sport con el gym Que combina Tranquilamente Con el gym Ahí está Que está increíble Con los zapatos Marca Brumel Por supuesto Siempre Ahí está Para que tengas tu día Fantástico Espectacular Brumel Hombre Está en La Rioja 16 3, 6 Y 12 cuotas Sin interés Vayan Porque si van Hoy tienen Un mayor descuento Y atención Porque ahí están llegando Los trajes Y las nuevas camisas Y chombas Para el verano Vos viste una que te ha gustado Le he regalado a tu novio Esa que te... Te voy a regalar Te voy a regalar La que me puse el miércoles Una Una toche Increíble Un abrazo Para Marcelo Rodríguez Valcarce 481 Altos Le corta el cabello A toda la familia Mamá, papá, hijos Todo Vayan a Marcelo Rodríguez Valcarce 481 Altos Bueno Y dijiste Toda la familia Toda la familia A la pileta A la pileta Claro que sí Sol de verano Llegó la pileta Del solcito Tené tu pileta En Sol de verano Comunícate con Sol de verano En www.soldeverano.com.ar Sol de verano Y refrescate mejor Sol de verano Para pasar el calor Sol de verano Es pura diversión Piletas de lona Sol de verano www.soldeverano.com.ar Y el fin de semana ¿Tenés algo planteado para hacer? Mirame Ya el cuerpo Llega el fin de semana Y el cuerpo se mueve solo Pero mirá esa invitación Que tenemos para vos Para que vayas a bailar Este fin de semana Y el Porto Nightclub Reapertura y primer aniversario Sábado 14 Almirante Brown 267 Lules De viernes a domingos Black Paradise Cervecería artesanal Desde las 20 Venga, venga conmigo Mientras me tomo unos males ¿Cómo le vas a Perón Diegoito Arjona? ¿Cómo anda? ¿Va a bailar usted también Con nosotros, con Marce Con Miriam? Sí, todo, vamos Nos sumamos, eh Lo vamos a invitar también Al invitado que tenemos Vía Skype en este momento Para hablar de economía Como lo sabe hacer el contador Mario Coltan Coltan, querido ¿Cómo le va? Buen día para usted ¿Me escucha? Chibi, chibi Qué gusto Qué gusto Saludos, Marcelo Todo el equipo De Mucho Picante Bien Una novedad Para estar conectado De esta manera Pero bueno Me fue imposible llegar Por el canal Para estar con ustedes Y de alguna manera Quería estar en contacto Como para transmitir Parte de las últimas novedades Que no son completas Pero ponernos al tanto Con la audiencia De Mucho Picante Y con los televidentes De Canal 10 Bueno, la tecnología Mario A disposición nuestra En este caso Como decíamos Vía Skype Te tenemos Para hablar de Los primeros anuncios El primer anuncio En cuanto a paquetes De Alberto Fernández De Martín Guzmán Del equipo económico Del flamante presidente Hay algunos anuncios concretos Pero ¿Cómo lo podemos analizar Mario? Bueno Hoy Va al Congreso Un 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 paquete completo Prácticamente Una suerte De ley Ómnibus Famoso Ley Ómnibus Es decir Un paquete completo Para abordar Distintas tareas Que tienen que ver Con las medidas Para la emergencia Como habíamos Compa Bueno, se nos cortó ahí Por un segundo La comunicación Mario, no sé si me estás Escuchando vos Se nos cortó justo La conexión Y ahí estoy escuchando El pitido Me parece que se ha cortado La comunicación Hola Ahora sí Marito Te escuchamos Ahora sí Te escuchamos Sí señor Íbamos entonces Con el tema De que hoy se presentaría Para labor parlamentaria Y luego para sesión Del Congreso Una ley ómnibus Con todas Las medidas Que tienen que ver Con la emergencia Estas medidas Tienen que ver En primer lugar En la batalla Contra el hambre Con lo cual Se va a poner En marcha El bono Que va a administrar Gestionar El Ministerio De Desarrollo Social Sí, sí También se va A poner En marcha El tema De los Créditos Minicréditos Para las familias Más endeudadas Más vulnerables Que son créditos No bancarios Sí ¿Qué quiere decir Créditos no bancarios? Es toda una novedad Tiene que ver Con créditos Que se instrumentarían A través De un organismo Que se llama La CONAMI Que es el Consejo Nacional De Microemprendimientos Con la suerte De atender A aquellas familias Que se encuentran En situación De endeudamiento A partir De la situación Que han generado Los tarifazos Los planes De pago Y lo Vamos a conocer Más en detalle Cuando este Paquete de leyes Ingrese Al Congreso Incluso El jefe De bloque Que el presidente De todos Máximo Kirchner Hoy estaría Trabajando Como para que Este conjunto De endeudamiento De endeudamiento Y mira Yo alentaba La tecnología A disposición Nuestra Pero se nos va Cortando Hay un problemita Ahí con La fibra Me escucha Marito Hablábamos Sobre la negociación En el Congreso A cargo de Máximo Kirchner Sí Bueno Máximo Estaría Trabajando Con No tan solo Con los miembros Del frente De todos Sino con También Integrantes De la oposición A los efectos De tener El quórum Suficiente Como para Poder aprobar Antes del 31 de Diciembre Este Bueno Complicado Seguir con la conexión Estamos Estamos con problemitas Ya vamos a ver Acabo Se me cantan Acá desde la De la cucaracha Se nos cayó Se nos cayó La conexión Bueno Seguramente En el transcurrir De la semana Que viene Con Mario Vamos a poder Analizar un poco Más en profundidad También atento A lo que decía Coltan La importancia De lo que va a pasar En el Congreso En cuanto a poder Negociar Desde el Poder Legislativo El paquete De medidas Que va a mandar Al Congreso En estas sesiones Extraordinarias Convocadas Desde hoy Y hasta Los últimos días Del mes de diciembre Si no me equivoco Hasta el 31 de diciembre Inclusive Para aprobar El paquete De medidas Dispuestos Por el nuevo gobierno Y su equipo Económico Vamos a tener Más información Sobre la actualidad Política En minutos nada más En el apretado Periodístico Mientras nosotros Estamos hablando acá Por ejemplo El presidente Está tomando examen En la uva Mira vos Nos vamos a la pausa Así así Con mucho picante Con mucho picante Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Qué rico Con mucho picante Con mucho picante Ante lluvias fuertes Y tormentas Seguí estas recomendaciones Refugiate en lugares Techados No cruces por calles Inundadas Alejate de postes Árboles y antenas En caso de emergencia Llama al 103 Defensa Civil O al 107 Urgencias Médicas Gobierno de Tucumán Gobernador Juan Manzur Lo que nosotros Venimos buscando Es la posibilidad De financiamiento Fundamentalmente Para que garanticemos El estudio De nuestros hijos Y también La culminación Del mismo Tenemos tres alternativas Las tres son muy buenas Donde siempre está involucrada La universidad Por supuesto Y el municipio De trancas Ya sea a través De la nación O a través De la provincia Me voy muy contento Con mucha esperanza Porque venimos buscando En esta primera gestión Que estuve como intendente Viene buscando Muchas posibilidades Muchas universidades Y la verdad Y la verdad que esta Me llena de orgullo De satisfacción Porque si existe La posibilidad real De que nuestros hijos Estudien Y estudien en trancas Fundamentalmente Así que la verdad Que tenemos que ver Tan solo el financiamiento Tenemos que ver Tan solo eso Para que esto sea Real Así que muy agradecido El ingeniero Walter Soria El decano Cuando nosotros Hablamos de Tecnicaturas Universitarias Allá Estamos hablando De toda la región Este 20 de diciembre Se viene Tucumán Solidario Un evento único 100% A beneficio De la Fundación Fan Fundación Ayuda Al Niño Necesitado Y del Pequeño Cotolengo Don Orión Desde el 9 de diciembre Recibiremos Tus donaciones En Canal 10 Acércate Unite a este momento especial Y podés participar De importantes sorteos Tucumán Solidario Agenda Este 20 de diciembre 18.30 horas Tucumán Solidario Unite este esfuerzo De todos los tucumanos De la mano de Canal 10 Invita En tu mesa La panerita La panerita Es calidad Venía a jugar Con palpitos Y ganar En su 40 aniversario San Agustín Suma beneficios Descuento de hasta un 30% En servicios Asesores En las 24 horas Al 423 5719 O en parquesanagustin.com.ar San Agustín 40 años juntos Intendente Carlos Nájar Sale el sol Yerbabuena tu ciudad Tu jardín El jardín de Tucumán En estas fiestas Compran las galerías de Tucumán Instituto de Ciencias Empresariales San Martín 145 Municipalidad de San Isidro de Lules Intendencia Carlos Galía Fama y ya Más linda Que nunca Friar Mejora mucho más Que tus comidas Friar Transporte Hacha de Piedra Autoservicio Capo Picón Celulares Accesorios Informática Salta 87 Tután Jamón Fiambrerías Y Bebidas Tus hijos pueden estar siendo víctimas de grooming Para prevenir el acoso sexual virtual en redes sociales Aconsejalos Habla con ellos Antes de que otro lo haga Para más información Ingresa a www.tucuman.gov.ar Gobierno de Tucumán Gobernador Juan Manzur Acá estamos Y sabes que Mirá 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 lo que estamos acá Ya estamos listos Con el costillar Ya prácticamente está Mirá Fernando está Ahí disciplinándolo En las cruces Y en las estacas Pero sabes que Vamos a empezar A hacer una guarnición Con que lo podemos acompañar A este fantástico costillar Ya hemos visto Unas verduras Rescoldo Claro Corcho Acá hicimos una ensalada tibia Que es muy famosa Vamos a decir En Europa Es una ensalada tibia Que tiene Merenjena Al recordo Cebolla Puede ponerle Zucchini Tomate Al recordo Zapallo O calabacín Es una ensalada tibia Que es una buena Oción Para cortar Lo que sea La grasa Que tenés En el costillar Mucho sabor Y sabes que Si necesitamos Darle el último sabor A esta ensalada Diego Que tenemos que usar Producto Fanacoa Hacete fan de Fanacoa Fanacoa se renueva Y también podés usar Sal de campo Sal entrefina Mezclada con 10 hierbas Y especias Pedir al 381466 3226 Sal de campo La sal de asado La sal de tu comida Espectacular Una sal buenísima También sabés Que le vamos a poner Un poquito De un producto Tucumano También Vinagres Diego Un saludo Al Rodolfo Que siempre nos acerca Un poquito Y sabés que Queda fantástico Una ensalada Pero también No quiero que escondás Este secreto Porque estuve viendo Que estuviste haciendo Unas frutas También a la parrilla Bueno Te cuento Esto es una ensalada Una ensalada Perdón Es una Frutas Al recordo Que comúnmente Acá no se conoce Es la parte Mediterránea Se hace al recordo A la piedra Y bueno Es Todas las frutas Que tienen Almíbar Elevado Se puede hacer El recordo Se hace Un término De azucarado Y se pone Un poco de frescura Que se puede agregar Una anana O ciruela Y para acompañar Y esto si lo querés Con una bocha de helado Lo podés poner Con una bocha de helado Con un poco de crema Lo podés poner Exactamente Y venís mirá Acá ya En costillar Justamente Estamos hablando De que le falta Muy poco Y una de las técnicas Que usamos Es ver la temperatura Del pernil De arriba Exactamente Son Temperatura Interna Se llama eso Que comúnmente Uno Trabaja con 70 grados Básicos De 70 grados Para que la batería Empiece a morirse Porque en una En una materia prima Proliferar Y te hace Y te hace Una cocción pareja Espectacular Y sabés que Este y otros Trucos De asado Justamente Viniste acá A Tucumán Porque Tenemos que decir Que en realidad Sos chaqueño Que vive Florencio Varela ¿No? En Buenos Aires Exactamente Es zona sur De Buenos Aires Estoy ubicado En zona sur Buenos Aires Y sí Soy de oriundo Del Chaco Vengo de una zona Muy ganadera Entonces Esto es El origen De mi historia Vamos así De ahí Pero Voy a Recargar algo Estoy acá En Tucumán Por primera vez Agradeciendo también Acá a los muchachos De sur Que ellos Me invitaron Que mañana Todo esto Voy a estar Haciendo unos talleres Dando unos talleres Unos talleres Que es todo Cocinar fuego Todo es A la llama A la llama A la llama Que conozcan Lo que es Cocer a la llama Perfecto Eso es muy bueno Tenemos que saber A donde va a ser el taller Y de que hora A que hora va a ser Buenos días Como están Mañana se va a dictar En las instalaciones De sur General Pablo 1900 Nos pueden encontrar En las redes En Instagram Como sur Servicio Gastronico O sur Milibirra También en Facebook Ahí van a estar Todos los datos Relacionados Al curso Que se dicta mañana El que pueda Realmente Sería buenísimo Aprovechar este monstruo Que vino Tan humildemente A ofrecernos Conocimiento Aquí a Tucumán Espectacular Entra a la página De sur Servicio Gastronico Y ahí te vas a enterar Absolutamente de todo Mirá lo que es esto Esto Y mucho más va a haber Enseguida Nosotros ya vamos a empezar A poder probar El costillar Realmente el costillar Me está llamando Así nomás Me habla Y me dice Por favor Necesito Que me pongan Una tabla Y lo empecé A partir Porque está Fantástico Así que mirá Con esa imagen Chicos Vamos a volver Al piso Y que enviden un poco No hace calor acá No se preocupen A nosotros también Nos llama Dice Bueno muy bien Tremendo ese costillar Por Dios Y está Don Pupo Que hasta el Pupo Lo vamos a llenar de comida Tremendo Bueno muy bien Es momento de arrancar Con el apretado periodístico De todos los días La actualidad principalmente Y las medidas Que la gente está pidiendo Desde hace un rato Pero que comienzan A hacerse efectiva Chicos Con respecto al llamado Que recién decías De la comida Bueno también había Un llamado muy grande Que tiene que ver Con los remedios Y la necesidad De tratar A todo el mundo Toda la población Y la imposibilidad Que ha significado Los aumentos De más de un 700% En estos cuatro años Con respecto al valor Con el que arrancó 2015 Y con el que está terminando En este momento 2019 Volvemos al plan remediar Aquellos cinco remedios Necesarios Prácticamente Para cualquier clase De estación del año En donde los problemas De salud estacionales Son muy grandes Y el tratamiento Se ha vuelto casi Imposible de poder Abarcar por un bolsillo Normal Vuelve a surgir Nuevamente Pero lo escuchamos Directamente a Ginés González García Las vacunas Muchas de ellas Están desde junio Julio En aduana Y como existen Tazas de aduana Específicas Que son muy caras No salieron De la aduana Lo cual es una locura Porque son vacunas Públicas De uso público El Estado Por un lado Las pagó En su mayor parte Pero el objetivo Por el cual Las compró Que vacunar Correctamente A la población No se cumple Por una Un parte del dinero Que tenía que pagar El Estado Y que no lo tenía que pagar Por ejemplo En la emergencia Está eso Sacar Las tasas Que se vinculan Con vacunas Y de tal manera Que no solo Tener aplicables Sino que además No tengamos El inconveniente De que si bien Tuvimos dinero Para comprar No tengamos dinero Para pagar Para sacar La aduana Y como eso también Es decir No me gustaría Hablar mucho de eso Porque vamos a hablar En los próximos días Pero ustedes saben Lo habrán leído Hay una epidemia grave De sarampión En la región En el mundo Pero sarampión Brasil sobre todo La está teniendo Muy fuerte Y nosotros Hemos tenido Más casos En este año Que los que tuvimos En los últimos 18 años Entonces vamos Y lo van a saber En las próximas 48 horas Porque estamos trabajando Pero ahí necesitamos Dentro de lo exiguo Que es el presupuesto Con respecto A qué vamos a hacer Muchas cosas vamos a hacer Quédese tranquilos Leana Pero Lo que puedo decir La hora Sí Por supuesto Hay un marco legal Que no se está cumpliendo Y que es útil Obviamente Tiene Una serie Características técnicas Que las vamos a usar La vuelta del remediar También se van a volver A Es increíble Lo que voy a decir Pero van a Retornar Las vacunas Para las enfermedades Seructivas Que el país Tuvo en disponibilidad Pero que el gobierno Nacional saliente No pagó los cánones Para poder tenerla Dentro de los nosocomios Y que se pueda tratar Lo que es un derecho Y una obligación A las criaturas Recién nacidas Y en adelante De vacunarlas Para prevenir Las enfermedades En las que ahora Estamos inmersos En una epidemia Y casi pandemia De sarampión Algo que Argentina Prácticamente Realmente radicó De su historia En los últimos 15 años Aproximadamente Exacto Es vergonzoso Vamos a cambiar de tema Vamos a hablar también De lo que pasa En la subsecretaría De hábitat Y regularización dominial Aquí en la provincia De Tucumán Sí, bueno Estamos en fin de año Empiezan los balances Y también Hay una nueva gestión Que comienza En este caso Tenemos que hablar De que son 8000 Las familias Que han podido escriturar En este periodo De 4 años Ahora el objetivo Es un poco ambicioso Pero lo creen posible Es de escriturar 20.000 En los próximos 4 años Y tenemos La palabra de Fernando Rogelio Y Marcos Padilla Que es el presidente Del colegio De escribanos A ver que decían Casi 120 familias De diferentes localidades De la provincia Que firman su escritura Y más llegando A un fin de año Que es un regalo Del niño Dios Que tenga la escritura Cada uno Queríamos terminar El año Demostrando El trabajo Y el compromiso Que tienen El equipo De la subsecretaría El equipo Que viene acompañándonos También En el colegio De ingenieros civiles Y el colegio De escribanos Y como siempre El escribanos De gobierno Que estamos trabajando Todo de forma conjunta El colegio de escribanos Hace tiempo Viene trabajando Codo a codo Con la oficina De regularización dominial Hace el trabajo De comprometer A los escribanos De distribuir El trabajo Para las familias Que llegan A tener su escritura A tener su título Y ya tiene La seguridad jurídica De que el día de mañana Podrá disponer Del inmueble Acceder a crédito Hemos superado Las 8.000 escrituras Y ahora estamos trabajando En un programa Mucho más ambicioso Queremos regularizar Queremos regularizar Más de 20.000 familias En los próximos años Bueno, el gobernador Siempre habla De que quiere Que cada día Demos un paso Para que los tucumanos Estemos mejor Y eso es lo que entiende La subsecretaría Y todos los días Trabajamos Para que cada tucumano Tenga su escritura Para que cada uno Vaya completando Los sueños Y la tranquilidad Que significa esto Y estamos llegando A cada localidad A cada pueblo En todos los departamentos De nuestra provincia Perfecto Qué importante Todo esto La tranquilidad Para la persona Que está en ese lugar Y para las otras generaciones Y para los descendientes Claro, se cae con los papeles De la casa Que es regular Y cuántos terrenos Que han tenido A ser iniciados En condición de baldío Luego fueron Tomados por algunas personas Y en este caso Han regulado Aquellos que también Habían adquirido Alguna propiedad Y que no podían llegar A constituirse Con su escritura Bien, vamos a pasar A la última información Y tiene que ver Con una muy buena noticia Desde hace un tiempo Que estamos hablando Sobre lo que Significa la revalorización De la ciudad sagrada De Quilmes Y de todo lo que contempla En el ámbito turístico Chipi Exactamente Y es por eso Que el INTE de Tucumán Turismo Ha convocado a empresarios Para la concesión Del hotel Y restaurant Justamente en la zona En la ciudad sagrada De Quilmes En una convocatoria Que involucra Como bien decía Miriam La revalorización De la zona Con un potencial Turístico Fundamental Importante Para la provincia De Tucumán Una convocatoria Que no solo implica La explotación comercial Sino también El plan de proyectos Inversiones Para su puesta En valor Para la promoción Para la comercialización Y la descripción De la prestación De servicios Es justamente En este sentido Que van a cobrar valor Preferentemente Las presentaciones Donde se aprecia La calidad del proyecto En cuanto a su aporte Constructivo Estético Ambiental Ambiental De servicios Y actividades Temáticas A ver Lo vamos a traducir Al criollo Que tenga que ver Con la zona Lo que se edifique En la ciudad sagrada De Quilmes No por el simple hecho De construir O dar la concepción De restaurante Y del hotel Se va a perder La esencia misma De lo que representa Turísticamente Este lugar Tan particular Y tan dado Hay otros lugares Donde se ha querido Imprimir Arquitectónicamente Lo que representaba El espíritu De ese lugar Y se ha hecho Cualquier as Muy bien A ver Dieguito Ya aprendió Ya aprendió Ya Respiración Coso Diastragmática Abdominal En estas fiestas No puede faltar En tu mesa El pan dulce De la panadita Con frutas y pasas Si tenés un negocio Solicítanos a tu distribuidor Llama al 381 454 2687 O al 0800 444 748 Compre en panaderías habilitadas Busque el logo Del Centro Industriales De Panaderos de Tucumán Ahí encontrará Descuentos De un 10 al 30% En productos seleccionados Cuide su salud Compre en panaderías habilitadas Acercate a conocer El lugar Donde las flores naturales Son las protagonistas Arreglos florales Ramos personalizados Centros de mesa Todo para tu evento Florinda Una flor Para cada ocasión Avenida Perón 47 Tenemos envíos a domicilio Al teléfono 381-599-5005 Pamela Celaya Peluquería Ahora también Academia General Paz 659 Pamela Celaya Coloristas Profesionales Picón Cerro de la Cámara Salto 87 Salto 87 Salto 87 Salto 87 Salto 87 Teléfono 381-601-818-18 Picón Muy bien Estamos ya en condiciones de iniciar el apretado internacional de Gorgona ¿Sí o no? Señor Vamos más Viajamos entonces A Asia 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 Vamos a Singapur a ver lo que pasa allá Con esta Con este lanzamiento de Coca-Cola Una edición especial de Botellas con los sables de luz De Star Wars Mirá lo que son Solamente en ese país Los fanáticos están como lacas ¿Por qué? Porque quieren Quieren llevarse una de estas unidades Que hacen referencia al lanzamiento Al estreno de La última película de esa saga Que se llama The Rise of Skywalker Bien ¿Usted le gustan los Los personajes de Star Wars? Amo Star Wars Bien Bueno Tendrá que irse a Singapur a comprar esta Edición especial que solo está disponible en ese país Vamos Que ha sido tendencia obviamente Porque todos quieren una unidad Pero tiene un secreto Esa espadita de luz que usted ve ahí Esa pila Y de hecho Es una tecnología nueva Es una pequeña pilita Pero que tiene solamente 40 minutos de vida Es decir Que se va a poder encender La espadita 500 veces En la historia Después se apaga y no funciona más Entonces obviamente la gente la va a comprar Los fanáticos Y la van a guardar Obviamente No la van a estar prendiendo En fin Desde ahí Pasamos de página Y viajamos a otro lugar del mundo Lontano ¿Vio que está de moda Las cervecerías? Hay una en cada esquina Por todos lados Esto es como los paddles Las canchas de paddles en los 90 Bien Y los cibercafés en los 2000 Bien Bueno En este caso tenemos que hablar Que no es una costumbre Por más que esté en boga Ahora No es una costumbre Tan moderna Y tenemos que hablar De la fábrica de cerveza Mejor dicho Más antigua de la historia 6.000 años 2.000 años antes de Cristo 4.000 años antes de Cristo Bien Es en Egipto En el antiguo Egipto Y así en cerveza Una cosa que Realmente Ha llamado la atención Mira De los investigadores Porque se creía que Estaba situada en el tiempo Mucho más adelante Un taller Un almacén Donde figuraban O donde había objetos Que dan a entender Que ahí se fabricaba cerveza Otro tipo de cerveza Obviamente no es la misma Que ahora Pero Quizás se pueda reproducir Aquel sabor ¿Se acuerda que una vez Hicieron el pan Con los ingredientes Que se hacían antes En Egipto? Y que también se hace La cerveza Que esto es La hidromiel Bien Que es una cerveza La edad media Bueno Ahí está entonces Un descubrimiento nuevo Para la ciencia Y de ahí Nos vamos al Reino Unido ¿Vio la película de Disney 101 Dálmatas? Sí Cruel Casi sucedió en la vida real ¿Eh? Porque se ha registrado El caso De una perra Que dé a luz La mayor cantidad De perros ¿Cuántos? Por parto normal 21 cachorros Que nacieron De forma natural Y en buen estado De salud Y son los que tenés En pantalla Todos recordamos Esa famosa escena De la película De 101 Dálmatas De Disney Bueno Listo Pasó a la vida real No son 101 Pero son 21 Lo que para la naturaleza Es prácticamente Una Nada Una odisea Imagínense Muy bien Hasta acá el apretado Internacional Y nos vamos a la pausa Y después volvemos Para comer ¿Le parece? Eso Vamos Vamos a ver Vamos a ver Reino Con mucho picante Con mucho picante Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Qué rico Con mucho picante Con mucho picante Me gusta Este programa que se desarrolla en forma conjunta que tiene que ver con la evaluación de todas las criaturas se mide el peso, la agudeza visual, el peso que tiene la mochila todo lo que tiene que ver con lo que es trabajar en la prevención y en la promoción y el cuidado de la salud fundamentalmente de todas las criaturas así que por eso está trabajando salud ya dentro de las escuelas llevando adelante esta tarea tan pero tan importante Cuidando el futuro de todos Gobernador Juan Manzur, Gobierno de Tucumán Juntos recuperamos una mutual quebrada y juntos hicimos que vos cumplas tus sueños cuidamos tu salud, tu familia, día a día Somos tu Mutual Este 20 de diciembre se viene Tucumán Solidario Un evento único 100% a beneficio de la Fundación FAN Fundación Ayuda al Niño Necesitado y del Pequeño Cotolengo Don Orión Desde el 9 de diciembre recibiremos tus donaciones en Canal 10 Acércate, unite a este momento especial y podés participar de importantes sorteos Tucumán Solidario Agenda, este 20 de diciembre 18.30 horas Tucumán Solidario Unite este esfuerzo de todos los tucumanos de la mano de Canal 10 Invita En tu mesa la panerita, la panerita es calidad En su 40 aniversario San Agustín suma beneficios Descuento de hasta un 30% en servicios Asesores en las 24 horas al 423 5719 O en parquesanagustin.com.ar San Agustín, 40 años juntos Intendente Carlos Nájar, sale el sol Yerbabuena, tu ciudad, tu jardín, el jardín de Tucumán En estas fiestas, compra en las Galerías de Tucumán Instituto de Ciencias Empresariales, San Martín 145 Municipalidad de San Isidro de Lules, Intendencia Carlos Galía Fama y ya, más linda que nunca Friar, mejoras mucho más que tus comidas, friar Transporte Hacha de Piedra Autoservicio Capón Picón, celulares, accesorios, informática Salta 87 Tutanjamón, fiambrerías y bebidas Kaiser Turismo Disfruta de Mar del Plata 10 días todo pago Desde 9 mil pesos de contado efectivo O de 17 días todo pago 14 mil pesos contado efectivo Base cuádruple Kaiser Turismo En calle Ayacucho 12 piso 1 Oficina A Tucumán en Noticias Viendo el trabajo que viene realizando la SAP Acá ya habían cumplido su etapa todas las cañerías Cañerías de más de 40, 50 años de fibrocemento Y acá lo que se está haciendo es el cambio total Son más de 400 metros lineales de cañería Redoblando los esfuerzos para que los tucumanos estén mejor Creo que ese es el gran desafío Y uno de los temas centrales que tenemos Tiene que ver obviamente con mejorar el servicio de agua y de cloaca Y bueno, y esto es lo que estamos haciendo Cuidando el futuro de todos Gobernador Juan Manzur Gobierno de Tucumán Estamos de vuelta en con mucho picante 12 del medio 10, 56 minutos ¿Qué programón tenemos hoy? Viste, estamos con las voces del Boquerón Acá está Manuel Quiroga ¿Cómo está Manuel? Bienvenido, bienvenido muchachos Bienvenidos Bueno, mañana se presentan en Juan Bautista Alverde Casi agotadas las entradas ¿Con qué participas Manuel? Y bueno, cantar los temas clásicos de estos 25 años ¿25 años? ¿Están todos juntos desde hace 25 años? No, no, no Estamos con Hernán, somos de los pioneros De los originales Sí, de los originales Y después se sumó Se han sumado los fendex Se sumó Daniel Claro Exactamente Que le pusieron frescura también al grupo Le pusieron ideas Vienen de conservatorios Y vamos haciendo cada día más profesional Un año exitoso para ustedes, ¿no? Muy bien Exitosísimo, muy bien Sí, gracias a Dios, sí Porque estuvimos cantando en muchas provincias Estuvimos difundiendo el disco Tucumano Soy Que es lo que estamos usando hoy en los repertorios de los festivales Y que está causando una sensación muy linda, ¿no? Están recibiéndose bien las canciones Así que eso nos da pie para seguir soñando Las Voces del Boquerón Mañana en Juan Bautista Alberdi ¿Dónde se presentan? En el Centro Cultural Juan Bautista Alberdi A las 22 horas Ahí la mandamos a la Brizuela que conduzca, ¿eh? Miren, va a estar allí seguramente Animando ese encuentro cultural, artístico con las Voces del Boquerón Así que bueno, y arrancan un 2020 con todo Les deseamos lo mejor y los esperamos el año que viene Muchísimas gracias Igualmente para ustedes, felices fiestas Y bueno, ya nos estamos encontrando Si Dios quiere Las Voces del Boquerón no se van, ¿eh? Porque van a cerrar con mucho picante en este viernes Vamos contigo Miren a la cocina allí en el jardín del canal Vení, 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 mirá Porque mirá lo que está acá, corcho Pero por supuesto hay que agradecer a Fernando Que ahora justamente va a proceder a cortar el costillar Muchas gracias, Fernando, por haber venido Gracias a ustedes Bueno, voy a mostrar el punto El punto, a ver El punto perfecto de la carne A ver Dios mío Tremendo un aplauso, ¿eh? Perfecto Mirá, para que te salga así, ¿qué tiene que hacer la gente? Bueno, mañana, mañana, últimos cupos para hacer el curso con Fernando Pupo en Sur Sí, así que... Fernando Pupo Fernando Pupo Sí, mañana, últimos cupos Últimos cupos Dejame un segundito, corcho Para contarle a la gente Que el equipo asador es útil En el honor de participar en la cumbre de asadores En la Serena Chile Vamos a traer algún metal para Tucumán ¡Qué bueno! ¡Vamos! Señoras y señores, ha llegado el momento de despedirnos Nos vamos a encontrar el próximo lunes Dale Marcelo Si Dios quiere Y nos vamos con ellos Mañana en Juan Bautista Alverde Y vas a ir vos a animar allí en Alverde Por supuesto, mañana vamos a estar allí en Alverde Allá vamos Con mucho picante Nos vamos con las voces del Boquerón Hasta el lunes ¡Chau! ¡Esa! ¡Vamos! En mi mente se quedó tu perfume Y ese cuarto en que tú y yo nos fundía la pasión No pretendo que me hables ni me trates con desprecio Solo quiero que recuerdes a este pobre corazón Sin pecados esa noche, la pasión nos obligaba A olvidarnos de los nuestros y amarnos más y más Yo te juro que fue cierto, no fue engaño ese momento Solo un poco de ternura, nada más Poco a poco con el tiempo inventamos para ver Una excusa, algún pretexto y algo más Es momento de un engaño Y mentimos para amarnos Y cumplirnos piel a piel hasta el final ¡Sí! Hoy el tiempo, po, 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 marchito nuestros momentos craft toxicos ¡Ja, eso escucha! ¡Ja, eso escucha! Gracias.